cabro me visto y empezamos ya estoy medio desnudo denme un segundo la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 1600? ¿Por qué tan 10.600? Debería seguir subiendo. Compartan los videos producidos. Uno es Capitalismo, Desigualdad y Justicia Social. El otro se llama ¿Qué son los Derechos Humanos? Usted busca esos videos de Capitalismo Revolucionario, Capital Live, etc. y los va a compartir con todos sus amigos para que podamos seguir haciendo más, porque yo no voy a hacer no voy a dar la baja a escribir un guión, grabar un montón de cuestiones, cambiarme ropa 3, 4 veces, conseguir un amigo que me envíe el aticazo y otras cosas, para que lo vean 2.000 personas. ¿No es cierto? Y yo no yo no puedo llegar a más gente por mí solo, para eso estamos ahora en este momento. Voy a ver cuánta gente llevamos. Estamos en este momento con 168 espectadores. De más que 168 espectadores pueden llegar a los 11.000 views. Si lo comparten todos en todos lados. ¿No entienden? Así que me mandan nos organizamos a través de esto. Viene una cuestión de que van a cerrar una pila de canales y la idea es estar atentos de que podemos perder los canales que tenemos y vamos a tener que crear nuevos canales y no podemos quedar tirados. Entonces vamos a seguir trabajando en lo que son las listas de difusión. ¿Bien? Yo le mandé a más de 500 personas en live y llegar al 173 a verla. Es decir, que falta que llegue gente. No lo he publicado en el Twitter. Lo otro. Abajo, aquí abajo. Aquí abajito están las redes sociales. Twitter, Instagram. Me siguen ahí. Yo también anuncio. Voy a hacer un live más rato. No sé qué. Pongo los links. ¿Ya? Voy a poner el link en el Instagram. Se me olvidó ponerlo en el Instagram. O sea, en el Twitter. Perdón. Tuitear. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Bien, vamos a empezar ahora a ver los videos que mandan. Y tenemos el primer video que nos lo manda un cabrón que tiene como un... Una especie como de G.I. Joe en el... En el... En el... En el perfil. Una especie como de gárgola en el nombre. Veamos... De qué trata. Con el... Ah, este hardware. Ya. Yo vi este hace poquito, pero vamos a verlo de nuevo. Aquí hay cosas en las que yo estoy de acuerdo y cosas en las que no. Ojo. No se enojen por estar de acuerdo en algo con hardware. Vamos. El proceso del 90. No nos gustó este acuerdo. Y vamos a seguir presionando porque aquí la ley para hacer, para materializar este acuerdo tiene que entrar al Congreso. Y vamos a seguir peleando del Congreso y seguramente vamos a votar en contra del acuerdo en el Congreso cuando entre la ley, si es que no se incorporan estos temas. ¿No? Pero eso no quita que vamos a seguir participando en todo. Y eso no quita que este país, más allá de si nos gusta o no nos gusta el acuerdo, tenemos que prepararnos para salir a votar masivamente el 15 de diciembre aquí para la consulta de los alcaldes. Porque no en todas partes van a preguntar las mismas cosas, pero en las comunas más avanzadas vamos a preguntar por la Asamblea Constituyente, vamos a preguntar por el quórum, vamos... ¡Ey! Y a la de la comuna avanzada. Vamos a preguntar por la cuota de género, vamos a preguntar por la cuota de pueblo originario. Las cuotas son antidemocráticas, weón. No tiene sentido tener cuota. La gente vota porque se siente representado. Asumir que una mujer se siente mejor representada por una mujer es sexista. Una mujer se puede sentir mejor representada por un hombre. Asumir que un hombre se va a sentir mejor representado por un hombre también es sexista. Un hombre se puede sentir mejor representado por una mujer. Asumir que un mapuche se va a sentir mejor representado por un mapuche es racista. Asumir que un negro se va a sentir mejor representado por un negro es racista. un negro se puede sentir representado por un blanco un blanco se puede sentir representado por un negro y viceversa y con los mampuche, etc pero estos jueganes no creen en la democracia esto es fascismo en ese sentido es fascismo porque tiene que ver con representar las partes que componen la nación no es fascismo en el sentido estricto porque no es corporativo en el sentido económico donde participan los gremios y sindicatos pero si es más fascista que la democracia porque dice vamos a representar las partes de la nación sin importar la representación individual en el voto sino superponiendo la importancia de las categorías que nosotros preferimos previamente como puede ser el sexo o la etnia que es como super nazi poner el sexo y la etnia como las categorías que van a ser importantes pero el primer ejercicio incorporando a los jóvenes desde los 14 años en la elección y en la consulta de los municipios por lo tanto el primer desafío es salir a votar en masa el 14 y dar una contundente victoria a las necesidades de transformación del país porque además se va a votar por la agenda social y después empezar ya a prepararnos para votar en abril para lo constituyente independiente de cómo salga nosotros en Recoleta vamos a votar por las cuatro alternativas congreso constituyente convención mixta convención constituyente y asamblea constituyente porque son las cuatro alternativas el congreso constituyente es que este congreso haga la nueva constitución que esperamos que sea la menos votada la convención mixta es que un cuerpo mixto 50% del congreso actual y 50% de gente la va tampoco pero yo creo que tienen que estar todas las alternativas ¿no? está la convención constituyente que no es una asamblea porque la asamblea constituyente es soberana plenamente soberana es decir nadie desde afuera a la asamblea le pone ni quórum ni regla sino que en la asamblea una vez constituida la que define sus propias reglas ¿no? y por lo tanto la convención constituyente que quedó en el acuerdo la vamos a poner como alternativa pero nosotros también vamos a poner como alternativa la asamblea constituyente para que el pueblo se manifieste por lo que ellos quieran ¿no? también estamos discutiendo todas las posibilidades que hay para privilegiar la participación de independientes porque no queremos ahí es donde yo estoy de acuerdo con Javier todo lo de atrás pues va una consulta con respecto al tema de la asamblea constituyente él dice que la asamblea constituyente se constituye y luego entonces va a tomar sus decisiones y si no tiene los quórums establecidos en base a qué quórum establece sus quórums digamos en base a qué quórum la asamblea constituyente establece los quórums de la asamblea constituyente porque si no tiene quórum previo establecido entonces podemos decir mayoría simple mayoría simple puede ser 30% porque si hay varias opciones de quórum por ejemplo si se pregunta que para aceptar una norma el quórum puede ser 50, 60, 70 o 80% basta con que la opción más votada sea 50% para que sea la opción correcta a pesar de que ni siquiera tenga más de la mitad porque no hay un quórum previo para los quórums entonces es un bucle lógico es un absurdo plantear que una asamblea se cree cree por sí misma sus propios quórums porque no tiene definidos los quórums para crear los quórums pero bueno respecto al tema de los independientes los partidos políticos del pacto de Piñera están pidiendo que la asamblea que la convención constituyente sea realizada igual como se realizan las elecciones de diputados y senadores y eso tiene un grave problema porque si se llega a realizar esta convención constituyente con esos quórums o sea con eso con esas condiciones los independientes quedan fuera quedan de facto fuera quedan impedidos de participar adecuadamente quedan de facto desrepresentados y nosotros yo por lo menos creo que si se va a hacer la convención constituyente tiene que haber una participación fundamental si es que se hace una participación muy fuerte muy grande de independientes de personas que no militan en partido entre los que me incluyo y les recuerdo que yo voy a ir de candidato al poder constituyente ya sea en asamblea constituyente o en convención constituyente y por lo tanto todos ustedes tienen que venir a inscribirse a Santiago Centro para votar por mí ya para que yo esté en la asamblea constituyente o la convención constituyente cualquiera sea el caso continuamos que este acuerdo se haga como se hizo como se hizo que para elegir a los constituyentes vamos a participar de los mismos distritos de la elección de diputados y en el mismo número o sea ya sabemos los resultados porque ya sabemos qué partido saca cuánto es que los independientes no van a entrar porque van a tener una barrera y por lo tanto aquí hay que modificar de tal manera y permitir al menos una dos o tres listas de independientes que sumen su votación para que puedan competir con los partidos en igualdad de condiciones exacto en eso estoy totalmente de acuerdo con Jado y yo nunca pensé que estar de acuerdo con Jado en eso pero es verdad que si vamos a hacer si es que vamos a hacer y yo no estoy de acuerdo con hacerlo pero supongamos que vamos a hacer una convención o asamblea constituyente es fundamental que los independientes tengan la capacidad de participar de igual a igual con los partidos políticos porque si estamos reconstituyendo el comillas contrato social es fundamental que entonces la no venga contaminado por el contrato social previo en el sentido de generar estas estructuras de desnivel en las que aquellos que no han podido formar partido en la legislación actual queden fuera de formar de constituir el nuevo poder constituyente por decirlo de alguna manera no sé si me entienden a lo que voy pero en este caso estoy de acuerdo con Jado solo en ese punto y que a los independientes les corresponda el porcentaje que saquen la suma de los independientes y no que compitan contra las máquinas de los partidos y esa es una propuesta que estamos haciendo nosotros que lamentablemente nosotros no tenemos acceso a los medios a mi me da un poquito de asco hoy día estaba viendo al presidente de la ADC con el senador de la quinta región los dos discutiendo acerca de todos estos temas y ellos buscando soluciones y viendo si a ellos no les importó pero hoy día los medios solo le dan espacio a ellos afortunadamente hoy día la gente ya no recrea los partidos que firmaron el acuerdo por arriba ni en el 90 ni ahora y tampoco le crea a los medios por lo tanto creo que tenemos una tremenda oportunidad pero esa oportunidad tenemos que saber tomarla desde la base con responsabilidad entre nosotros y seguir empujando porque para decir verdad hasta el día de hoy no hemos conseguido nada absolutamente nada eso quiere seguir presionando es decir que quiere seguir haciendo violencia en la calle etc esa era la la reflexión de Jadwee solo estoy de acuerdo con él en un punto lo demás me parece una aberración sobre todo lo de las cuotas y lo de seguir haciendo violencia Jadwee llama a continuar con el clima de violencia y confrontación que existe hoy en día en las calles de Santiago eso me parece que es absurdo lo que ahora hay que hacer es salir de cacería de los violentos hay que ir a agarrar a los violentos y reventarlos pero bueno ese ya es porque Jadwee es comunista y yo no pero él defiende a los suyos y yo defiendo a los míos los suyos son los malos los míos son los buenos síganme los buenos recuerden chiquillos cambiarse a Santiago de Centro bueno en serio o a este distrito digamos ya vamos a ver el siguiente video que nos envía Leonor Claudia Leonor este dura 12 minutos recuerden cabro les pido que los videos duren menos de 10 minutos vamos a dejar pasar este porque se pasó por un poquito pero cabro menos de 10 minutos ya porfa en serio si más de 10 minutos este va a ser el único de más de 10 minutos que va a pasar si me pasan videos de más de 10 minutos no corren ya voy con hacer respuesta a este video y la idea es que manden videos de izquierda para poder responderlo aquí me mandan en defensa de carabineros que es como un video que obviamente no va a haber muchas respuestas la idea es que haya respuestas la idea es que sean videos que generen respuestas no yo estoy de acuerdo y ahora a ver hola mi nombre es Claudia Navarro ah esta es la que estaba en el MSP como que le escucho bajito a la Claudia Navarro vamos los que están mirando este video me podrán conocer por mi activismo en redes sociales mi activismo político muchos me podrán seguir porque pertenecía al movimiento social patriota hace un par de meses al cual ya no pertenezco y por el cual ya no sería por todo flaca me perturba tu maquillaje en los ojos no estoy diciendo que voy a juzgar tu opinión en base a él pero es demasiado chocante mucho contraste yo sé que te querís ver más blanquita pero resulta que la línea negra es muy gruesa muy negra y como que pega fuerte ya vamos la idea de estos videos es comenzar a hablar sobre las contingencias del Chile de hoy la idea es comenzar un video un poquito más cercano de conversación donde se pueda producir un diálogo entre ustedes y yo y donde podamos tocar temas según vaya evolucionando la contingencia del Chile diaria hoy día me gustaría partir con la violencia civil y el accionar de carabineros me gustaría partir hablando sobre la escalada de violencia que se ha venido en las últimas semanas chiquillos no es un live de llamados dejen de llamar por la cresta voy a empezar a bloquear los números que llaman ya no se reportan marchas pacíficas solo enfrentamientos saqueos y heridos hemos visto como carabineros está sobrepasado es un diagnóstico que ellos mismos han hecho hemos visto imágenes patéticas donde los mismos carabineros han tenido que defender literalmente con piedras y palos es decir ya ni siquiera se les está dejando que usen sus herramientas de trabajo para poder mantener el orden y la paz algo que debería ser garantizado por el estado el gobierno no le está permitiendo a carabineros hacer el trabajo de mantener el orden en los puntos más críticos de esta escalada de violencia los ciudadanos locatarios y gente común finalmente se han tenido que armar ellos mismos para defender sus barrios ¿por qué pasa esto? ¿por qué la gente misma se está armando? ¿por qué se están dando estos ativos y quiero decir de guerra civil porque carabineros no da abasto simplemente nuestra policía no está dando el ancho para poder protegernos de esta bola de vandalismo carabineros consta de aproximadamente 51.000 efectivos hasta una cifra del año 2018 los cuales han tenido que cumplir con extenuantes turnos horas eternas de turnos de hasta 17 horas seguidas heridas por montón incidentes han sufrido ataques de las comisarías incendios a los vehículos incluso efectivos mismos personas individuos han sido prendidas en llamas está en la situación que hasta las fuerzas armadas han ido en rescate de carabineros les han ido a entregar agua y barros de cereal o sea ¿qué está pasando? que carabineros ni siquiera tienen agua ni siquiera tienen los insumos básicos para una subsistencia cotidiana ¿y qué está haciendo el poder ejecutivo? además de condenas por twitter yo no los veo haciendo nada más lo único que hacen es quedarse en la parte retórica en el decir oh, condenamos los hechos de violencia y que esto está mal pero ¿qué hacen en la práctica? el mismo ministro de defensa el señor Espina dijo que esta escalada de violencia es una cosa sin precedentes que no se puede hacer pero ¿qué es lo que hace el ministro de defensa? dijo voy a poner la imagen acá de que las fuerzas armadas estarían listas para un eventual estado de excepción pero se quedan en la amenaza el presidente Piñera también dijo que estuvo enfrentado entre la opción de usar la razón o la fuerza dijo oye estaba casi obligado a usar la fuerza pero decidí usar la razón pero ¿dónde está la acción? ¿dónde está la concreción de esa especie de cuento de Pedrito y el lobo? el ministro del interior el señor Blumen no ha hecho nada por fortalecer a carabineros no ha hecho nada por respaldarlos además lo único que ha hecho en realidad es pedir la cabeza de los que estuvieron involucrados en el caso del chico que perdió la vista Gustavo Gatica y aparte de eso oye me parece patético el caso del Gustavo Gatica yo voy a seguir bueno a mí están más enojados que la cresta conmigo porque yo encuentro que es ridículo el Gustavo Gatica pero es que es ridículo vos vas y protestas y tiras piedras quemas pacos y les pegas y patas en el suelo y resulta que oh perdí la vista ayúdenme a la mierda ojalá hayas perdido la vida concha tu madre el gobierno no está gobernando para nosotros no está gobernando para sus ciudadanos perdón está gobernando para los ojos de una ONU que manda observadores de derechos humanos y está gobernando así para afuera Piñera no quiere quedar como un tirano no quiere o sea en el fondo están gobernando para sí mismos están gobernando como para ver si acaso se programan mantener el poder y no se les cae todo el tinglado y eso incluye que los demás gobiernos del mundo te reconozcan entonces ahí es donde entra toda la pérdida de soberanía y entregan del poto y un poco más a la ONU hay que quedar como un violador de derechos humanos que invariablemente lo está haciendo porque la izquierda le da como bombo en fiesta Piñera con el tema de los derechos humanos y además está quedando como un blando para el sector del oficialismo solamente quedan algunos que lo que lo apoyan en esta cobardía de gobierno en lo que está llevando por lo adelante y ahora veamos el actor de carabineros hace un par de días la Human Rights Watch entregó un informe donde se entrevistaron unas 70 personas entre carabineros funcionarios de la salud víctimas etcétera donde se determinó que efectivamente habían violaciones de derechos humanos pero esta violación de derechos humanos no solamente es por parte de carabineros sino que es una violación de derechos humanos a víctimas es decir a manifestantes y a los propios carabineros se concluyó que hubo un exceso de uso de fuerza por parte de carabineros pero también los mismos carabineros han sido víctimas de la violencia por parte de los manifestantes como decíamos anteriormente hay carabineros que han sido literalmente prendidos en llamas y no producen ni el mínimo activo de empatía por parte de algunas personas y yo he visto personas en redes sociales donde se ríen de esto o sea yo siendo partidaria de proteger la institución de carabineros que si se debe modernizar y que hay manzanas podrían que hay que sacar pero de todas formas estando al lado de la institución jamás apoyaría que un chico pierda la vista o que alguien no que pierdan la vida los guanos están esto siempre está loca bueno se fue del MSP pero en el fondo sigue la misma rollo están como en clave electoral en clave democrática a ver si nosotros logramos atraer la mayor cantidad de simpatía como que siempre tratando de quedar bien con todo el mundo fraca si vos andres agarrando patadas con los pacos en el suelo yo creo que te llegue un balazo en los hijos nada más lo deseo no porque yo sea un amante de la muerte y porque yo tenga odio ni nada de eso sino porque yo quiero que la gente sepa que vivir en una sociedad donde la gente sabe que no puede agarrar la patada con el suelo y para eso para que la gente se entere esa hueá tienen que haber consecuencias graves tienen que haber consecuencias graves el carabinerario tiene que tener una capacidad de imponer respeto que sea extrema y eso incluye disparar bueno sigamos se prendan llamas o que a una chica la violen por supuesto como puede ser que haya gente tan inhumana que no pueda ser capaz de empatizar con carabineros carabineros pero a quien violaron los pacos andan violando gente no parece cierto todas las cosas que se han dicho han sido súper ambiguas como que el paco andaba con un condón que lo violó cuando no había ningún otro paco cerca o sea todos los que hemos estado detenidos sabemos que los pacos nunca se quedan solos contigo eso no existe pero bueno son decentes tienen que ponerse de acuerdo como 10 pacos para que un paco viole a un manifestante o a una manifestante y eso no pasa porque la violación es mal vista en nuestra sociedad no es una cosa aceptada solamente están haciendo su trabajo están haciendo la pega de protegernos y salen mal heridos y después hay gente que más encima se ríe de eso o sea yo no encuentro algo más inhumano que hacer eso ahora si existen violaciones de derechos humanos por parte de carabineros no son más que un puñado en toda la institución recordemos que hay más de 50.000 efectivos en la institución de carabineros Flaca habláis muy despacito no te escucho nada 50.000 efectivos en la institución de carabineros dijo por si alguien no la escuchó etiquetar a toda la institución centenaria que los protege que da su vida todos los días por mantener el orden por protegernos a nosotros por un par de manzanas podridas eso por lo tanto tampoco justifica este nivel de acoso y violencia al cual está expuesto todo el cuerpo de carabineros un acoso constante y generalizado que proviene diciendo puro lugares comunes diciendo lo mismo cosas que cualquier persona va a estar de acuerdo siempre en clave electoral no hay ninguna polémica tus ideas son totalmente como normales como normi 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 de mierda cero edgy cero edgy flaca buena onda y todo lo que pero muy poco edgy falta edgy aquí no te vas a ir bien en youtube ya hay 889 mil visitas o sea 889 visitas tenis 202 suscriptores no te vas a ir bien así porque falta edgy falta decir cosas más al hueso y ser un poquito más agresiva porque estamos viviendo una situación como para estar así como conciliando estamos en guerra hay un enemigo y el enemigo tiene que ser derrotado pero bueno ese es usted ese soy yo tenemos una discrepancia no voy a seguir viéndote porque habláis muy despacio me tienen perturbado esos maquillajes brígidos que tenía en los ojos que es como una línea negra muy gruesa que como parpadea y todo el rato se mueve y entonces es como una luz estetoscópica en tus ojos que por cierto son bastante bellos pero generáis una sensación como de mareo y habláis muy despacito vas a tener que sacar más la voz cuando traéis video aprender a hablar más fuerte porque muy despacio no se te escucha bien mucho susurro una cosita así como entonces yo creo que carabinero no 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 habla con con volumen porque no te si una persona no va con audífonos no te va a escuchar bueno así que vamos al siguiente video gente que le mando el link del live en el grupo de difusión y me dice sacate un live pero si estamos en el live Alex de Osorno me manda uno hombre agredido por intentar apagar una barrigada hoy si quería tratar esta noticia hoy día y estaba esperando que me la mandaran de verdad tenía ganas de verla vamos hola que tal Nati como estas muy buenas tardes y claro lo decías tu una jornada bastante complicada bastantes disturbios volvieron otra vez las manifestaciones con más fuerza a todo lo que es el perímetro de Plaza Italia y también los sectores que se encuentran aledaños a este sector en particular una situación que por supuesto mediante el video que nos compartieron causó bastante impacto tiene que ver con esta persona que en un principio se ve que ingresa y bueno de partida ingresa al plano de las cámaras entrando a apagar esta barricada que se encontraba ahí en la esquina de avenida Providencia con Miguel Claro es en ese momento cuando las personas que estaban encendiendo esa misma barricada deciden atacar otra vez a esta persona que se encontraba y tratando de apagar esta barricada como fuese posible y fuese en el mismo momento cuando estas personas van hacia esta persona y una de ellas le da una patada en la cabeza bastante fuerte como se podrán estar viendo en las imágenes que estaban mostrando en este momento una situación bastante complicada que vivió esta persona que nos comentaban era vecino de estos edificios que se encontraban aledaños a estas calles donde se estaban realizando estas barricadas una patada que causó que esta persona fuera rápidamente derivada a la clínica Indiza fue ingresada también a la unidad de cuidados intensivos donde se encuentra en este preciso momento afortunadamente y como pudimos corroborar posteriormente esta persona ahora se encuentra fuera de todo riesgo vital sin embargo las lesiones que quedaron en su rostro por supuesto que son considerables también teniendo en cuenta la violencia que se está viviendo y que se vivió en particular durante este día viernes en lo que es toda la extensión de la avenida Providencia llegando hasta Plaza cabrón cuando quieran apagar una barricada tienen que primero sacarle la concha a tu madre a los guones que están haciendo la barricada tenés que entrar bélico no me voy a entrar ni siquiera amenazándole nada esta es una cuestión que es súper básica que tienen que hacer ustedes tienen que llegar y lo primero que tienen que hacer es pegarle una puñalada a un weón pegarle un palo en la cabeza a otro que los guones queden asustados que se alejen que después si vuelven tú estés listo para agarrarlo a palo si los guones te tiran piedras de lejos te escondís de nuevo no vas si los guones vuelven a juntarse te caes de nuevo por sorpresa trata de si tenía un auto salir con un auto y atropellarlo etcétera ya no va a ir a pegar así como no va a ir a ir a apagar la barricada para que te agarre la palo para que te linche pero bueno Italia lo comentábamos esta persona que llegó ahí en primera instancia a tratar de apagar esta barricada nos comentaba también una vecina que fue testigo también de lo que estaba pasando ahí que no es primera vez que esta persona llega con la intención de apagar de la forma en que sea las barricadas que se instalan en ese sector en anteriores ocasiones esta persona incluso habría sacado el extintor de su propio edificio para poder apagar este fuego que se provoca producto de estas barricadas estos cartones y también el fuego que se provoca producto de las barricadas el fuego que prenden los terroristas pedazos de madera que estas personas de los manifestantes se colocan en esa intersección de avenida Providencia con Miguel claro nos comentaba también que esta persona el producto de esta barricada fue que finalmente decidió tomar justicia por sus manos de alguna manera y trató de apagar la barricada producto eso es tomar oh estos huevos le hicieron una mierda periodistas culiados no intentó tomar justicia por sus hermanos intentaba tratando de apagar un incendio al medio de la calle afuera de su casa eso no es tomar justicia por propia mano tomar justicia por propia mano habría sido agarrar balazos su huevo y habría sido lo correcto producto de que junto a esta persona también en este mismo departamento vive también su madre que sería una persona adulta mayor y por lo mismo que cada vez que existían este tipo de barricadas en el sector humo llegaba hasta las ventanas ingresando por el departamento por el interior de la ventana al departamento de esta persona afectando también a quienes se encontraban viviendo dentro de este edificio lo comentábamos está esta persona estable hasta el momento fuera de riesgo vital se encuentra la unidad de cuidados intensivos de la clínica indisa hasta el momento es toda la información que se ha entregado por parte de la clínica esperamos también algún tipo de parte médico que nos pueda un poco también aclarar la situación en la que se encuentra esta persona y por lo mismo también es que la policía de investigaciones está abocada a investigar también qué es lo que pasó con esta persona se están investigando también las cámaras de seguridad parte de esas cámaras de seguridad también es lo que estoy viendo en pantalla en el momento en que estas personas estaban tratando de avivar las llamas de este incendio en esta barricada y llega esta persona de manera bastante violenta vale decir porque si bien esta persona podría haber llegado en zonas de paz quizás podría haber evitado que hubiera pasado este lamentable ah o sea los hueones van y le montan un incendio fuera de la casa y el hueón tiene que llegar en zonas de paz oye por favor no me incendís la casa no incendís mi barrio no llenís de humo de basura mis departamentos por favor por favor amigo mío solo si gusta si le place le place por favor no incendiar mi barrio le place por favor no poner una barricada fuera de mi casa por favor para que así tengamos un diálogo y yo vengo en zonas de paz periodista concho tu madre bueno periodista culiao también hay que matarlo lamentablemente esta persona llegó tirando una patada a los manifestantes que se encontraban en ese lugar es lo que provocó obviamente la reacción enfurecida no no el que tira la patada es el mismo estas personas quienes terminaron dándole una fuerte patada en la cabeza a esta persona como les comentábamos quedamos también atentos a lo que pueda también decir la policía de investigaciones en conjunto también con el parte médico que puedan entregar más adelante personal de la clínica indiza hay que llegar pegando balazos esa es la weá puta cabros tienen que actuar de forma inteligente si esta cuestión lo más importante no es lo más importante es ganar actúen de tal manera que vayan a ganar puta que lata tener que cerrar la ventana para que meten ruido afuera pero no queda otra ya vamos a ver cuál es el siguiente link hola master este hueón tiene un video de 21 minutos cabros límite 10 minutos sorry para la casa vamos con el siguiente hola seba me dicen aquí hola límite de 10 minutos audio no solo video límite de 10 minutos aquí tenemos un video ya los ricos no crean empleo eso es lo que dice Nick Hanover en una charla TED que vamos a ver ahora y responderla los ricos no crean empleo así se llama vamos cierto no más básico imposible esta idea esta idea es un artículo de fe para los republicanos esta idea es un artículo de una cuestión de fe para los republicanos y para cualquier persona que tenga cabeza quiero cachar si el subtítulo se está viendo no, no se está viendo el subtítulo voy a correr estas cosas por ahora solamente para que vamos a leer el subtítulo de forma adecuada ya vamos a devolvernos un poquito es un artículo de fe ¿qué tiene que ver eso? ¿qué tiene que ver eso? ¿qué tiene que ver eso? he empezado o helped start dozens of companies and initially hired lots of people but if there was no one around who could afford to buy what we had to sell all those companies and all those jobs would have evaporated esta yo sepa donde va esta es la la falacia de la demanda que es keynesiana y que tiene que ver con esto de que tenemos que asegurarnos de que alguien compre las cosas que nosotros vendemos para que la economía funcione la cuestión funciona al revés para que alguien compre un bien ese bien debe ser creado funciona al revés dar vuelta a la cosa estoy viendo la cosa al revés para que alguien compre un bien ese bien debe ser creado y para que alguien pueda comprar un bien que fue creado tiene que a su vez haber creado otros bienes que otros están comprando porque si no está dividiendo a costa del resto simple eso es lo que puedo decir con confianza que las personas ricas no crean empleos ni los negocios grandes o pequeños los empleos son una consecuencia de un círculo de vida como un lucho de feedback entre los clientes y los negocios no los empleos el trabajo es una constante de la naturaleza humana para la supervivencia siempre hay trabajo siempre hay trabajo que hacer porque si no nos morimos la pregunta es la siguiente los empleos en el sentido moderno de la palabra es decir empleos en una relación capitalista de producción con un contrato ¿existen por sí mismos dado que alguien compra cosas? ¿cómo va a comprar cosas la gente si no hay cosas para comprar? ¿son los trabajadores los que simplemente llegan y producen cosas porque se les da la gana se les ocurre se les sale del culo básicamente lo hacen sin capital ahorrado previamente por un capitalista lo hacen sin una estrategia de inversión realizada por un empresario ¿lo hacen sin una estrategia de marketing realizada por un gerente de marketing? no normalmente las personas en una economía moderna no lo hacen y cuando lo hacen sin todas esas características les va muy mal porque no hay creación real de riqueza ya no de subsistencia sino de riqueza de excedentes utilidades por lo tanto la existencia de ese capitalista que ahorra y crea por lo tanto a través de su suspensión del consumo la maquinaria ese empresario que establece una estructura productiva y establece un rol productivo orientado hacia una necesidad específica y que por lo tanto va a tener que ir a pedirle plata prestada al capitalista ese gerente de marketing ese jefe de producción ese ingeniero civil industrial etcétera si no hay eso tanto los trabajadores como los clientes podrían estar perfectamente saltando la cuerda en la esquina porque eso también es trabajo si yo voy en la esquina y me pongo a saltar la cuerda también es trabajo pero a nadie le sirve que ellos salten la cuerda en la esquina no es útil para nadie no le sirve a nadie los trabajos los medimos de acuerdo a quien le sirven cuánto le sirves tú a otro trabajar no es simplemente trabajar es servirle a otro y los que van a poner el culo en eso porque tú lo único que haces es firmar un contrato y asistir a un horario de trabajo los que ponen el culo en eso que lo que se haga le sirva a un otro son los empresarios y los capitalistas los empresarios piensan ¿qué le puede servir a la gente? voy a crear una aplicación para que la gente pueda pedir un taxi súper barato desde su casa que lo vayan a buscar que lo vayan a dejar y le salga súper barato y llegar donde va luego tiene esa idea y va donde un capitalista y dice mira creé una aplicación de celular tengo una idea no sé qué la cuestión necesito plata para implementarla el capitalista dice me gusta tu idea voy a apostar por ella y le ponen las monedas sin eso sin ese proceso no hay Uber no hay Uber ¿eso significa que no va a haber gente moviendo personas de un lado para otro? no si va a haber gente moviendo personas de un lado para otro pero estaremos todos de acuerdo y en que sin la estructura productiva de movilización de personas que tiene Uber esos trayectos y esas movilizaciones son menos eficientes menos efectivas menos cómodas menos positivas para la experiencia del usuario más caras como lo es por ejemplo en los transportes públicos estatales de todo el mundo como lo es por ejemplo el sistema de taxi hiper regulado hiper planificado desde el Estado por lo tanto nosotros sabemos que trabajo va a haber pero las personas si no trabajan se mueren pero una cosa es que haya trabajo y otra cosa es que haya trabajo productivo en un sentido de generar excedentes o utilidades y eso solamente lo pueden hacer los empresarios con el capital los consumidores no pueden ser consumidores si no han sido productores previamente porque nada se puede consumir si no ha sido creado si no ha sido producido incrementando la demanda no si el keynesianismo de toda la vida mezclando de nuevo cosas que no tienen nada que ver claro la gente es compleja impredecible difícil de manejar y el aumento de la demanda de los consumidores depende de que esas personas que van a comprar estén produciendo en otro lado otra cosa y en este sentido llamar a nosotros creadores de trabajo no es solo inacurado es disingenuoso eso es por eso nuestra excedente disingenuous no significa ingenuo para el imbécil que hizo la la traducción oye disingenuous no significa ingenuo significa desingenuo es decir es como la palabra correcta para disingenuous sería como malintentado existen policies son upside down cuando las grandes excepciones y las lowest tax rates beneficen los ricos en el nombre de trabajo creación todo lo que pasa es que los ricos se han ganado más ricos desde 1980 la share de income para el top 1% de los americanos es más que triple mientras nuestras efectivas tax rates han bajado por 50% si es cierto que las taxas para los ricos y más para los ricos le han de trabajo creación hoy estaríamos derrotando en trabajos no, 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 no no, no trabajo hay siempre lo que pasa es es que el trabajo tiene que volverse productivo si este weber nos está tratando de decir que una hora de trabajo de 1980 es igualmente productiva y genera el mismo bienestar social que una hora de trabajo de 2019 en los Estados Unidos está cagado la cabeza está enfermo de la cabeza enfermo está loco eso es una locura no, en Estados Unidos están en el desempleo con récord o sea están en el desempleo con récord de bajo de vuelta perrito para poder comprar cosas hay que fabricarlas para fabricarlas hay que tener máquinas para tener máquinas hay que tener ahorro los que hacen posible que hayan cosas primero para comprar porque este tipo está diciendo la gente que compra cosas crea el empleo sí pero la gente compra cosas porque hay cosas y para que haya cosas tiene que haber ahorro por lo tanto es cierto el consumo lleva el empleo pero el ahorro lleva el consumo porque permite que haya algo que comprar huevón ¿qué tiene que ver eso? a ver lo que este huevón está diciendo es que si tuvieran menos productos menos máquinas y más gente tratando de comprarla habría más trabajo no lo que habría se llama inflación estúpido significant privileges ha venido a personas como yo, capitalistas, por ser considerados como creadores de trabajo en el centro del universo económico y la lengua y metafora que usamos para defender el actual económico creadores de empleo productivo y social arrangements es un pequeño jump de trabajo creador a la creador esta lengua obviamente no fue elegida por accidente y es solo honest que admitir que cuando alguien como yo se llama a job creador no es solo describiendo como el economía pero más particularmente estamos haciendo un claim sobre el estatus y los privilegios que merecemos y el especial privilegios el extraordinario diferencial entre el 15% tax rate que capitalistas pay en carrie de interest dividendos y capital gains y el 35% top marginal rate en trabajo que ordinary americanos pay es como difícil de justificar sin un toque de defecación de defecación hemos tenido la vuelta durante los últimos 30 años ricos como yo no crean trabajos trabajos son una consecuencia de un loop de feedback ecosistémico entre clientes y negocios sigo diciendo no podéis comprar algo que no se ha producido no podéis producir algo si no tenéis herramientas para producirlo no podéis tener herramientas si no hay ahorrado creo que la gente quiero pasarles mi plata su dinero que está invertido y él lo sabe en maquinaria y herramientas creo que el gobierno me lo quita y se lo pase a gente para que compre producto pero si te lo quita ya no hay herramientas ni maquinaria por lo tanto no hay producto y por lo tanto la gente va a ir a comprar ¿qué? humo eso va a comprar humo del que estáis vendiendo en tu charla and when the middle class thrives businesses grow and hire and owners profit that's why taxing the rich to pay for investments that benefit all such a fantastic deal for the middle class and the rich so ladies and gentlemen here's an idea worth spreading in a capitalist economy the true job creators are middle class consumers Y taxing the rich to make investments that make the middle class grow and thrive is the single shrewdest thing we can do for the middle class, for the poor, and for the rich. Thank you. Entonces tiene que haber alguien que no compra, y de tal manera de que no compra, eso que no compra se convierte en capital, y ese capital que no fue comprado se convierte en un camión que puede llevar productos y ponerlos en el supermercado. Y entonces solo ahí, ahí y solo ahí, la gente puede ir al supermercado a comprar. Porque tiene que haber algo que comprar. Entonces, es invertir la causalidad, como toda la izquierda, incluidos los nazis, siempre invertir la causalidad, dar vuelta a la causalidad. Perrito, la causalidad es super simple. Los seres humanos trabajamos para morirnos de hambre. De pronto uno dijo, voy a guardar un poco de comida. Y el día que llegó, el día que se lee, voy a cambiar la pantalla para estar yo en el grande, espéreme un poco. Y el día que este tipo juntó suficiente comida, dijo, ya, ahora en lugar de, como tengo una, un, un, en la cueva tengo comida para, como para una semana, voy a fabricar una herramienta. Voy a pasar la semana, en vez de buscando comida, recolectando o cazando, tengo comida guardada, va una semana, entonces voy a pasar la semana fabricando unas herramientas que me permitan cazar o recolectar de forma más fácil, puede ser un palo, una lanza, lo que sea. Y con eso, por lo tanto, voy a gastar, en la próxima vez que salga a cazar o recolectar, voy a poder acumular mucha más comida. Entonces el tipo sale, fabrica sus herramientas durante esa semana, y durante la siguiente semana, durante el siguiente mes, va y saca comida, tanto recolectando como cazando, con sus nuevas herramientas. Y como saca el doble de la comida, entonces, no solamente comió bien toda esa semana, sino que juntó comida, como para una semana y media, sin necesidad de estar buscando comida. Y por lo tanto dijo, voy a construirme una choza. Y se construyó una choza. Y así, entonces, el trabajo para comer no es trabajo productivo. Si yo hago un hoyo en la tierra, planto una planta, espero que ayer es que me lo como, eso no es trabajo productivo. Es trabajo productivo, si a mí, el tiempo y el esfuerzo que me cuesta producir los bienes que me permiten subsistir, genera un excedente según el cual yo puedo producir otros bienes que ya no son subsistencia, sino que son vivir bien. Para que esos bienes, para que esas herramientas existan, yo tengo que disponer de un tiempo y de un esfuerzo que no puedo ocupar para solamente la subsistencia. Ese tiempo y ese esfuerzo se consiguen con ahorro. Eso es cierto en todas las sociedades. ¿No existe el tiempo y el esfuerzo para producir algo que no sea simplemente comer para no morir de hambre? Si no he acumulado suficiente tiempo y esfuerzo para invertirlo como excedente en esa herramienta, en esa maquinaria, que a su vez aumenta mi productividad, lo cual a su vez me permite acumular más, lo que a su vez aumenta nuevamente mi productividad, lo que me permite acumular más, lo que aumenta mi productividad y lo que me permite acumular más. Hoy en día, para que exista la capacidad de consumo de los ciudadanos más pobres de este planeta, agarremos y digamos la mitad más pobre del mundo. ¿Cuánto consumen? Y nos damos cuenta que la cantidad de capital en maquinaria, herramientas, etc., necesaria para que esas personas consuman, su nivel de consumo son los más pobres. Es altísimo. Agarrar ese capital, que existe precisamente porque no ha sido consumido, y consumirlo significa eliminar las herramientas según las cuales podemos producir eso que se pretende consumir. Hay que producir para consumir. No puedes comerte una manzana que todavía no sacáis del árbol. Esa es la ley de 6. Ley de 6. Jan Babs did say. Jan Babs did say dice, la oferta crea su demanda, y nadie entiende esa ley, porque en realidad, obvio, no es cierto que la oferta cree su propia demanda. Yo, por ofrecer algo, no necesariamente genero demanda. Pero lo que 6 en realidad dice, porque esa es la ley de 6, pero es una abreviación mal traducida, etc. Cuando uno va al libro de 6, y no voy a citar lo textual, pero dice, para que los bienes sean consumidos, originalmente tienen que haber sido producidos y puestos en venta. ¿Alguien duda de eso? No. Pero ¿por qué los keynesianos viven tratando de invertir la ley de 6? Dicen, para que algo se haya producido, tiene que haber alguien consumiéndolo. No. No, porque no puede alguien consumir algo que todavía no existe. Yo creo que es delirante y esquizofrénico que las personas pretendan que se consuma algo que todavía no ha sido producido. Y que se consuma con el dinero destinado a producirlo. La plata para plantar las manzanas, la plata que sirve para hacer el hoyo, para el tractor que hacen los hoyos, para la benzina del tractor, y hacemos lo hoy, pagarle al hueón que está en el tractor, que hace los hoyos, la plata que vamos a gastar en semillas, la plata que vamos a gastar en agua, la plata que vamos a gastar en todas las cosas, en guardia, etc. Todo lo demás para que crezcan los árboles y tengamos manzanas. Estos dicen, ¡No! En vez de gastarla en el tractor, en hacer los hoyos, en pagarle al tipo que maneja el tractor, en pagarle al guardia, en el agua, en el sistema de irrigación, etc. Y toda la inversión que conlleva, mejor gastémosla en manzanas. Porque así van a haber más manzanas. Y más trabajo en la industria de las manzanas. Porque si en vez de gastar la plata en el tractor, la gastamos en manzanas, obvio que, obvio, obvio, comprar manzanas produce manzanas. Hay que ser esquizofrénico. Es delirante. Es delirante. Es delirante. Es que, no hay ignorancia, porque es una teoría muy compleja la que ellos plantean. Pero está equivocada a un nivel que hay que estar loco para creer en eso. Reitero. Si yo me gasto el capital con el que voy a producir las cosas, en consumir las cosas, no produzco las cosas y no hay para consumir las cosas. ¿Qué tan complicado puede ser eso? ¿Por qué les cuesta tanto entenderlo? No se trata de que los ricos creen en empleo, no creen en empleo. Se trata de que la acumulación, y eso lo expliqué en mi video de capitalismo, desigualdad y justicia social, la acumulación y la condición previa. Alguien tiene que coleccionar los recursos, así como en la cavernícola del que hablábamos coleccionó los recursos para hacerse una lanza. Alguien tiene que coleccionar una cantidad de recursos que permitan que en vez de tener que estar buscando comida pueda estar, pueda producirse, fabricarse, y aquí es mucho más complejo porque tienen que ser muchas personas que en vez de estar buscando comida están fabricando el tractor desde que se saca el mineral de la tierra hasta que se fabrica el tractor o otros que están sacando petróleo, etc. O sea, la cantidad de capital, la cantidad de ahorro que tiene que existir para que exista el tractor, y luego la cantidad de ahorro que tiene que existir para comprar el tractor, y luego la cantidad de ahorro que tiene que existir para que en vez de gastarme la plata en un carrete, me la gasto en la benzina para el tractor, y en el sueldo del que lo maneja, para que después haya manzana. Eso no se reemplaza gastándose la plata en manzana. Si te gastas esa plata, toda esa capital en manzana, no hay tractor, ¡y no hay manzana! No sé de qué otra manera lo puedo explicar. Voy a ver el chat a ver si lo estoy diciendo bien, a ver si hay alguien que le quede alguna duda, que siente que lo estoy explicando mal, no sé. Voy a ver el chat un poco. En otras palabras, ¿necesitas ahorro de capital para generar bienes y servicios de mejor calidad? No, si no tienes un problema de calidad, es que tú no puedes consumir lo que no has fabricado, y no puedes fabricar sin capital. Pescar el capital, los recursos que componen el capital, y gastarlo en consumir, significa consumir algo que no se produce. ¿Se entendió perfecto? Ya, volvamos al siguiente video. Es que de verdad dan ganas de, no sé, yo no sé cómo tratar con gente tan... Toda la gente que cree en esta teoría está desquiciada. Está enferma, es una enfermedad, es imposible que alguien pueda creer esto en serio sin estar loco. De verdad, y no es ignorancia. Este hueón sabe que para que haya lo que él está creando tiene que poner la plata a él para que se cree. Y que si no lo... Si le quitan la plata, entonces eso que está tratando de poner para que se cree, no se crea. Y si no se crea, no pueden comprárselo. Está diciendo, pásenle mi plata a la gente para que me compre mis cosas. ¿Y con qué plata vaya a hacer las cosas? Absurdo. Vamos a ver el siguiente video en lista. Aquí me mandan tres. Ah no, dos videitos. Este videito por si lo puedes ver. Ah, es el mismo, es el mismo y hay uno solo. Veamos. En la educación, la misión... Vamos a cambiar aquí a la escena cuatro. Vamos a volver a ponerme a mí el rincón. Vamos a volver a poner esto acá. En la educación, la misión de la educación, pero la misión inconfesada de la educación es mantener a la gente igual. Que no cambie. La educación, yo digo que es el socio invisible de lo que Eisenhower llamaba el complejo militar industrial. La educación es para tener trabajadores, no es para tener desarrollo humano. Y el problema yo creo... A ver, la educación es algo que deben brindarte tus padres. Eso. Tan simple. Si nosotros vamos a seguir pensando que el profe de matemáticas te va a entregar educación que es lo que en el fondo es lo que quiere la izquierda. El profe de matemáticas te diga cómo actuar en la vida, cómo ser mejor persona. Estamos cagados. El problema es que sin desarrollo humano no hay evolución social. ¿Por qué habría de haber evolución social? ¿Por qué necesitamos evolución social? Hay cosas que cambiar en la sociedad, pero así como cambiarla por completo no tiene sentido. Tenemos buenos valores que los hemos perdido, de hecho, necesitamos recuperarlos, pero bueno. La sociedad está muy mal y tendría que evolucionar la sociedad. No, cuando tú estás hablando porque se ve que hace años la sociedad está bien, ahora cambió y está como el hoyo. Para que se resuelva la crisis social multifacética. La conciencia es nuestra esperanza. Un sistema creado por el sistema económico para crear una fuerza de trabajo apropiada y para que la gente obvenciera mandatos y para que no pensara mucho por sí misma. Se impone conformidad y Bourdieu un sociólogo francés ha acuñado el término el sistema reproductivo que la educación es para reproducir una forma de ser que es la manera de ser que tenemos. Está tan mal en tantos niveles que no sé por dónde partir. Vamos a un segundo ordenar todo lo que está mal. A ver. Primero educación es lo que te dan tus papás. Lo que uno recibe en el colegio y esas cosas o lo que debería recibir es formación. Formación profesional en un nivel muy básico. Lo que se busca reproducir con la educación la de verdad la que te dan tus papás son los valores que han venido funcionando a tu antepasado durante miles de años y por lo tanto dicen mira si le transmitimos esto en volar no se muere porque si le transmitimos algo distinto que por ejemplo no sé consume droga y mete los dedos al enchufe eso como que parece no funcionar. Hace sentido que no funciona. Es obvio que la idea de la civilización en sí misma no solo de la educación la idea de la civilización en sí misma es el reproducir una forma de un ser que es funcional a sí mismo y le permite seguir existiendo con eso no se juega hay civilizaciones que han desaparecido sin dejar rastro en Camboya hay una y no estoy hablando de lo que habla la red de los comunistas etc. lo que hace la civilización y un componente en la educación familiar que es en la educación el ministerio de educación no, no debería llamarse ministerio de educación debería llamarse ministerio de formación no es educación nada de eso es educación educación es cuando tu papá te dice robar está mal sé bueno con tu mujer sé amable sé amoroso pide por favor da las gracias no comáis con el codo arriba de la mesa eso es educación y lo que busca es reproducir estructuras de conducta que son útiles a seguir existiendo a permanecer reproduciéndose tanto como conducta como los seres que las practican y son conductas útiles a los seres que las practican y los seres que las practican por lo tanto tienen que por principio de reciprocidad ser útiles a esas conductas sigamos pareciera que somos buenas personas que tenemos un mundo loco y no se sabe por qué pero la verdad es que el problema del mundo somos nosotros que nosotros creamos el mundo loco no reconocemos nuestra locura así como los locos en general no reconocen su locura y también es porque el tipo de locura de que padecemos es un tipo tan igualito que se acuña una y otra vez en cada ser humano que no se reconoce uno como diferente uno es normal la normalidad hasta estadística nos hace no darnos cuenta de que somos no sanos claro hay que ser normal porque hay un imperativo de conformidad hay que no sé yo creo que hay que ser rebelde no normales hay que ser como uno es y eso implica la rebeldía de aceptarse contra toda comodidad y expresarse frente a toda conformidad pero bueno sigamos hay que ser como todos somos y eso como todos somos yo lo llamo la mente patriarcal una mente no podía faltar no podía faltar el patriarcado obviamente queremos más queremos crecer queremos yo no quiero más dominar estoy feliz con lo que tengo estoy feliz con mi polola estoy feliz con mi departamento estoy feliz con mi computadora con mi cámara con mis cosas si alguna se echa a perder espero poder reemplazarla estoy feliz con lo que como estoy feliz con lo que he visto claro si se desgastan estas cosas hay que reemplazarlas obviamente no quiero más no soy voraz creo que la mayoría de la gente no es voraz hay algunos individuos que son voraces y quieren consumir más y más y tener más y más cambian de auto a cada rato porque no están conformes porque quieren tener muchos autos porque quieren tener mejor y el último del año y no sé qué y no hablo de gente rica hablo de gente clase media baja a veces o clase media media que está obsesionada con tener más pero eso no es eso no es el grueso de la población yo diría que es una mitad una mitad menos de una mitad la mayoría de la gente está conforme con lo que tiene y espera poder reemplazarlo de forma adecuada y vivir un poquito mejor todos los días ¿no es cierto? tener un poquito un poquito extra para poder no sé pedir comida a domicilio para poder hacer un viaje en las vacaciones que no sea al balneario de todos los años sino a un lugar nuevo no me parecen objetivos innobles no me parecen objetivos perversos me parece que demonizar las pequeñas aspiraciones del hombre común y tratarlas de voraces eso si me parece extremadamente perverso me parece indolente decir no mira esto que quiere la gente común y corriente es voraz estas cosas pequeñas con las que la gente sueña cuando tú hablas con cuando tú hablas con estos tipos que son yo creo que menos de la mitad bueno si me gustaría decir que menos de un tercio hablas con estos tipos que quieren cosas y quieren cosas y quieren cosas tú lo miras y dices claro te gusta caja la cabeza pero también es necesario que esos tipos existan porque además son naturalmente así es un temperamento es un temperamento biológico que en parte permite la supervivencia de la especie y el crecimiento de la especie yo siempre he dicho que los ricos están locos pero son los locos más necesarios que hay porque ¿quién se va a dar la lata? y reitero el ejemplo que hice con ver la ferte y para atrás y para adelante ¿quién se va a dar la lata? de preocuparse de que la carne que se produce en Uruguay esté en un supermercado en una población en Santiago y que todo ese proceso se haga todo el traslado el refrigerado etcétera se haga con unos costes que permitan que la persona que habita esa población cuando se hace un asado lo pueda comprar tiene que ser un tipo voraz y sin ese tipo voraz ese trozo de carne no está en ese supermercado y esa persona sencilla que es la gran mayoría de la gente y común que no espera nada del otro mundo quiere un asado el fin de semana ni siquiera todos los fines de semana ese fin de semana porque juega una final de fútbol su equipo favorito entonces quiere verlo comiéndose un asado y tomándose una cerveza cerveza que además viene una botella de vidrio vidrio que tuvo que ser producido y tuvo que ser puesto en botella y esas botellas tuvieron que ser vendidas a una empresa que a su vez genera cerveza y la mete adentro que a su vez la transportan en camiones que a su vez llegan a la góndola del supermercado y todo lo demás y todo eso tiene que hacerse de forma eficiente porque alguien tiene que tener la capacidad de compra para comprarla porque si lo hacemos de forma ineficiente es muy caro y nadie lo compra y podemos no hacerlo pero necesitamos unos hueones desquiciados que estén preocupados de esas cosas están cagados de la cabeza tienen demasiada pega pero les gusta les gusta estar ahí y decir y ver que los camiones lleguen a tiempo y que la carne esté fría y que la cerveza esté bien hecha y que venga una botella de vidrio bonita y que además sea atractiva para que la compremos y no sé qué y ellos quieren y les gusta porque así se hacen ricos yo no quiero ser rico y la mayoría de la gente normal que yo sepa no quiere vivir esa vida es una vida de mierda a mi gusto son unos locos necesarios los voraces son muy pocos las aspiraciones del hombre común no son voraces no lo son no lo son la gente no quiere ser millonaria y la gente en general no quiere tener grandes lujos hay cosas que la gente quiere que son tontas como quiero estabilidad económica esa hueá no existe amigo estoy pidiendo un unicornio azul pero en general las aspiraciones de la gente son muy simples como les decía ese asado de fin de semana esa televisión un poquito más grande el próximo año va a ver el mundial no sé cuándo el mundial pero ¿me entienden? eso no es voraz quiero una televisión de dos pulgadas más porque el próximo año es el mundial y quiero ver una pantalla más grande que el mundial anterior una tele cada cuatro años ¿te parece voraz? ¿te parece voraz que una vez se coma un asado? ¿te parece voraz que un tipo se toma una cerveza el fin de semana? yo creo que tú te tomas cerveza el fin de semana ¿te parece voraz que la gente aspire a renovarla? los equipos que tiene ¿cierto? a mí se me rompió mi trípode de celular anterior y me compré otro no me compré otro trípode de celular porque soy un voraz me lo compré porque el anterior se rompió y yo uso material para grabar audiovisuales mi trabajo no sé tal vez tener cuatro guitarras de mi parte es un poco voraz debo reconocerlo pero en este momento no siento un apetito voraz por comprarme una quinta y en caso de que quisiera acceder a una ¿cómo se llama esto? acceder a una quinta guitarra creo que por no ser excesivo y por no tener todo lleno de guitarras por todas partes vendería algunas de las mías o me desharía de alguna si es que no es vendible me parece que es de verdad me parece que es grosero decir que las aspiraciones de la gente normal común y sencilla son voraces me parece que es muy poco reflexivo es muy poco respetuoso de verdad eso creo sigamos una mente hegemónica que quiere competir y llegar al tope antes que otros una mente represiva que es una mente que no le da espacio al niño interior no es sensible la gente no sabe la gente no es sensible concha de tu madre vivimos en el mundo de gente más sensible que hay de hecho tenemos el problema que tenemos hoy en día no es de falta de sensibilidad es que hay una sensibilidad patológica son todos unos maricas que lloran por todo lo que les está pasando las mujeres saben un poquito más lo que les pasa que los hombres pero no se les permite hablar demasiado ah no, claro andamos callando a las mujeres andamos cállate maldita no hables de lo que sientes ah este este ese de nuevo ese es el mundo ese es el mundo diabólico en el que viven los padres este tipo lo describe muy bien tenemos unos profesores y unos colegios y todo un sistema que lo que quiere es hacer robots ¿no es cierto? hacer seres humanos en serio ese es su ese es su su objetivo ah perverso puesto por los empresarios unos papás que nunca aparecieron en su discurso no hay familia la familia no existe unas mujeres que están un poco más conectadas con lo que sienten unos hombres voraces que lo que quieren es comprar todos quieren comprar autos grandes y llenar el refrigerador de cosas y comprarse refrigeradores más grandes y casas más grandes y cosas más y más y más y más y más y más que yo no los veo hay algunos por ahí pero no es el normal de la gente y uno y unas mujeres que están un poco más conectadas con lo que sienten a las que se las hace callar cállate cállate maldita no hables lo que sientes algunos de ustedes lo digo sinceramente algunos de ustedes viven ese mundo infernal en el que vive este caballero canoso yo no yo no yo entiendo que hay gente de desquicidad que tiene un apetito voraz por tener cosas y entiendo la necesidad que nosotros tenemos de esa gente porque esa gente se masacra trabajando a veces no de forma física a la mayoría de las veces no de forma física digamos el tipo que es dueño del supermercado no se masacra trabajando de forma física pero de alguna manera él es responsable el gerente y para abajo los voraces los voraces el gerente el gerente local del supermercado específico el gerente de la cadena y la junta de directores etc esos son los voraces son voraces para que tu tengas lo que necesitas tan loco yo jamas estaría en un directorio de un supermercado ni en una gerencia de un supermercado ni siquiera bueno ni de lo que hay market ándate a la mierda es mucho trabajo y mucha responsabilidad hay que estar cagado en la cabeza para estar en esa pega si pero no es la mayoría de la población uno dos lo hacen porque les encanta lo aman se sienten poderosos y se sienten bacanes adelante y nos están haciendo un favor a todos los demás que no queremos estar preocupados de como lo hacemos para que llegue el buffet chorizo de Argentina a la góndola del supermercado o el arroz del sueste asiático o el vidrio de la botella de la cerveza nos olvidamos de lo complejos que son los productos que compramos recomiendo el libro ese yo el lápiz del video ese de Milton Friedman que no es santo de mi devoción pero es que es obvio agarra el lápiz y dice este es un lápiz ya que es lo que es un lápiz un lápiz tiene madera y la madera la sacan de tal parte y hay que tener una máquina que corta la madera y para eso hay que tener acero y hay que tener energía y luego tenemos el grafito que hay que sacarlo de una mina nuevamente necesitamos más acero para hacer máquinas que logren sacar el grafito de la mina y energía para potenciar esas máquinas y luego tenemos que juntarlo todo después tenemos que juntar los químicos para hacer la pintura y tenemos que pintarlo y después tenemos que poner la goma de borrar que es otro proceso químico luego necesitamos el metal que va en la parte de arriba y no sé qué y de pronto pum tenemos un lápiz pero la complejidad sideral cósmica que tiene el proceso productivo solamente se puede poner en los hombros de un desquiciado y la diferencia entre capitalismo y comunismo es que en el capitalismo ese desquiciado que se pone sobre su hombro la responsabilidad de hacer algo tan complicado como un lápiz de mina que si no me creen que es complicado piénsenlo piénsen anda tú y fabrica un lápiz de mina pero desde cero no vayas a comprar grafito sácalo de la tierra planta el árbol y córtalo tú y fabrica un lápiz de mina y cuéntame si es fácil entonces el tipo que se pone sobre los hombros la responsabilidad de hacer lápiz de grafito en el capitalismo es un simple servidor al que le pagamos porque le compramos su producto y el tipo entonces gana un montón de plata en el socialismo es un tipo que tiene poder político y la capacidad de dispararte si no le obedeces yo me quedo con el capitalismo al tiro rápidamente pero entendamos eso la voracidad de algunos que es un poquito enferma permite el bienestar de todos de los no voraces como yo yo no soy voraz yo no tendría yo no sería dueño de la coca cola ni gerente de ninguna coca cola ni de ninguna sucursal de la coca cola en el mundo entero ni cagando es una pega gigante es una responsabilidad brutal pero si ese güey cagado en la cabeza no existe yo no tomo coca cola y a mi me encanta la coca cola así que gracias compadre por estar loco y preocuparse de que haya coca cola beso sigamos hay que mirar del minuto 10 me dice ya hay que partir en el 10 pero si es mucho yo paro acuérdense que no son videos de más de 10 minutos porque vamos a ver ahora vamos a poner este y vamos a ver desde el minuto 10 y esperamos que estamos frente a hoy día estamos frente a un tema muy delicado de narcoterrorismo que el coronel Gutiérrez vamos a poner este video que nos manda en el facebook del señor Carvajalino en el facebook del señor Carvajalino existen tweets falsos a nombre de la presidenta del estado de Bolivia la señora Yanina Áñez de Chávez creados por él con el ánimo de generar una animadversión de las personas en contra de ella puesto que son mensajes racistas y discriminadores como vamos a ver de manera particular enseguida reitero nuevamente y hago énfasis para que quede bien cimentado esta persona es especialista en generar este tipo de guerra psicológica este tipo de terrorismo mediático lo propio el señor Curbelo Osvaldo Rivero Curbelo quien es acusado de haber arrollado a un bombero cuando él se encontraba en las manifestaciones y que también es especialista en estos este terrorismo mediático e informático y estos son los tweets que realiza el señor Carvajalino total y absolutamente falsos fíjense quién es el que pone un like el señor Pedro Carvajalino Amaya que dice ahí a nombre de la señora presidenta que año nuevo y mara ni lucero del alba satánicos a dios nadie los reemplaza fíjense la fecha de 2013 revisado nosotros con nuestros especialistas la actividad en twitter de la señora Yanine Áñez Chávez ya no registra en ese año aún actividad en esta red social ahí tenemos otro igual del 14 de abril 2013 y nuevamente aparece el señor Carvajalino como el que pone like y además de eso lo sube a su página de facebook nuevamente el mismo mensaje aquí llama la atención una selfie que se tocan toman ellos y fíjense lo que dice Pedro Carvajalino bueno así concluye nuestro periplo por Latinoamérica por Bolivia por la Argentina estamos aquí por el sur de América pronto en Chile donde vamos caen los gobiernos de derecha y la política neoliberal y abajo indican ya finalizando el discurso del nuevo presidente de la Argentina Alberto Fernández fíjense que estas confesiones que realizan a través de las redes sociales coinciden plena y absolutamente con los hechos que se han suscitado en estos países que ellos mismos mencionan este es otro personaje con antecedentes terroristas que es el señor ¿cómo puede ser que la policía boliviana sea más vagán que la policía chilena? este mundo se está volviendo loco pero se es que vagán por los bolivianos Oscar Martín Cerna Ponce que hasta el 11 de noviembre de este año él permanecía en nuestro país y que desde esa fecha ha abandonado y se encuentra en el hermano país del Perú esta persona ha sido relacionada vinculada de manera objetiva y a la vez con detención en el secuestro del señor Doria Medina miembro activo del movimiento revolucionario Tupac Amaro ahí tenemos el movimiento migratorio donde se puede evidenciar que el 11 de noviembre del 2019 sale de nuestro país y no regresa nosotros teníamos información que el jueves pasado su pasaje de retorno estaba para esa fecha y hemos activado todos nuestros organismos de búsqueda y persecución penal sin embargo esta persona no se ha hecho presente para hacer el check-in por lo tanto no ha abordado el vuelo de retorno bien y para concluir y ante este panorama que se les ha planteado hemos realizado un diagrama de vínculos que desnuda una organización criminal vinculada al narcoterrorismo tenemos seis personas con antecedentes verificables y objetivos de terrorismo está el señor Álvaro García Linera que como conocemos él tiene antecedentes por este delito su hermano el señor García Linera que trabajaban de manera estrecha y este tiene una relación directa con el señor Óscar Martín Serna Ponce que a la vez era una persona que se encontraba a cargo de la campaña política de dos personas en la ciudad de Santa Cruz cuyo nombre no vamos a revelar puesto que estamos aún en plena investigación el señor Martín Serna Ponce como manifesté tenía en su poder el pasaporte del señor Facundo Molares Schoenfeld él entrega a una persona para que sea entregada a la policía sin embargo desnuda esta su participación a través de mensajes a su padre que tenemos también los desdoblamientos debidamente legalizados como hemos podido evidenciar esta persona tiene relaciones con Osvaldo Rivera Curbelo que es miembro de los Tupamaro venezolano terrorista informático y con el señor Pedro Nel Carvajalino Maya también terrorista informático aquí llama algo la atención poderosamente quién es la pareja del señor Carvajalino es nada más ni nada menos que la señora Ana Rodríguez de la Rosa que tiene como padre al general Alexis Rodríguez Cabello actual comandante en jefe del ejército venezolano primo hermano del señor Diosdado Cabello como sabemos es el segundo hombre al mando de Venezuela y evidentemente con relaciones con el presidente y que a la vez se relacionan con el expresidente Evo Morales producto de este escenario de este delicado caso que hemos investigado con prolijidad con profundidad y reitero con transparencia y objetividad se han logrado muchas aprehensiones y aún estamos en el trabajo de realizar algunas de ellas se ha logrado la aprehensión de la señora Daisy Choque de un colaborador estrecho el señor Alberto Fuentes Urquiza se ha logrado la aprehensión del señor Iván Calaventura Elías Nina Peñalosa jefe de Juventudes del MAS de Montero David Peñalosa López integrante del grupo del MAS voy a retroceder un poquito el señor Iván Cala es hijo de un diputado del MAS y asimismo hemos logrado la aprehensión de todo este equipo médico trabajadores públicos que de manera clandestina e ilegal han brindado protección han brindado asistencia médica al señor Morales y es más han facilitado que esta persona el señor Carlos Ríder Reizaga preste su nombre al señor Facundo Morales para que pueda hacerse una tomografía que encontraba aún más grave todas estas personas tienen relaciones y vínculos comprobados verdaderos y demostrables toda esta organización también quiero hacer énfasis que es solamente un segmento un área un ala si podemos decir de la ciudad de Montero aún estamos en investigación para develar ya tenemos varios nombres el segmento del torno de Yapacaní y de San Julián yo tengo que aplaudir a la policía boliviana aprendan carabineros los quiero mucho y todo lo demás pero aprendan esta es la pega que tienen que hacer ustedes si no están haciendo esta pega están puros weas carabineros policía investigaciones tienen que hacer este trabajo este es el trabajo el que están haciendo los bolivianos este es el trabajo esta es la investigación esto es lo que hay que hacer esto es lo que hay que hacer nosotros por nuestra cuenta ya estamos haciendo una investigación profunda del movimiento Ucamau y en caso de que no sean apresadas las personas del movimiento Ucamau vamos a tener que atentar nosotros de forma clandestina ilegal y violenta contra estos enemigos de la patria del movimiento Ucamau que hemos estado realizando una investigación con algunos chicos pero esto es lo que hay que hacer señores carabineros señores PDI esto es lo que hay que hacer no puede ser que los civiles en Chile tengamos que ponernos a hacer esto a juntar los puntos a encontrar a los responsables eso es algo que tiene que hacer carabineros eso es algo que tiene que hacer la PDI tiene que meterlos presos antes de que caiga sobre ellos la ira patriótica de los chilenos bien nacidos continuamos un poco más un poquito más y unos tres minutos más a ver que más dice y seguimos con otros videos que vienen dando ¿ya? esa sería la ocasión señor ministro de cuanto a las relaciones de este grupo narcoterrorista que ha sido investigado por la FLC de Santa Cruz gracias coronel quiero agradecer en especial al comandante de la policía nacional perdón de la policía de Santa Cruz que ha sido juntamente con el coronel Gutiérrez que han hecho esta investigación prolija como verán el ministerio de gobierno con su policía de la mano sin presiones sin nada dejándolos trabajar estamos avanzando aquí tenemos algo realmente alarmante alarmante porque resulta ser que el señor Maduro por intermedio de Diosdado Cabello utilizando a su primo han financiado todo el terror que hemos vivido los bolivianos los últimos días el terror que están viviendo los colombianos los chilenos y los peruanos y los colombianos también entonces esto es realmente una conspiración contra América no solamente contra Bolivia es contra parte de Latinoamérica estamos pidiendo una reunión a nuestros pares para que se les pueda dar toda esta información podamos compartirlos y obviamente se están iniciando las acciones judiciales contra estos terroristas narcoterroristas que están que han ingresado a Bolivia para poder hacer lo que les dé la gana tenemos por suerte una buena policía yo quiero darles mis mayores felicitaciones pero estos son los resultados y debemos mostrarlo al pueblo de Bolivia para que sepan cuando nosotros hablamos de que se estaba haciendo terrorismo que había gente muerta por sus mismos compañeros por los que los estaban asusando estamos hablando de este tipo de gente este tipo de gente le está haciendo mucho daño a nuestro país y qué tristeza que esté vinculado una persona como Álvaro García Linera quien ya purgó unos años de cárcel por terrorismo también es un terrorista confeso su hermano por eso es que fugaron de la manera que fugaron en los días pasados toda esta gente lo único que nos está haciendo al país es daño ha venido a matar gente a querer capturar y robarnos la democracia es por eso que todos los bolivianos tienen que enterarse de esto y estar alertas para avisarnos de cualquier movimiento tenemos a la policía boliviana en apronte en esto y vamos a seguir trabajando para seguirle dando la seguridad que los ciudadanos se merecen todos los bolivianos nos merecemos seguridad nada más yo aplaudo yo la verdad es que estoy anonadado anonadado no sé si conocen el verbo anonadado anonadado estoy obnubilado de la capacidad que tiene la policía boliviana de hacer la pega que en Chile no se está haciendo aguante cabros de Bolivia la verdad creo que un gran trabajo el que están realizando la verdad cariño es para allá fuerza Bolivia bueno aguante Bolivia viva Bolivia pónganse las pilas los pacos y los ratis esa es la pega igual que la calle y todo lo demás balas de goba pero esa es la pega esa es la pega de verdad así se desarma una insurrección continuamos vamos a buscar otro video haga algo la 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 esta barzúa nos toca el video donde ella confiesa que tiene a su mamá muriéndose y leo ahora mismo veamos haga algo porque la gente se está muriendo porque tenemos miedo este video lo saca justo después de hacer una canción tirándole mierda a los pacos en una canción esa canción plata 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 mala mala tu canción culiá mala como el hoyo fea mala la canción culiá te estáis colgando de lo que está pasando para ver si alguien te compra los discos nadie te compra los discos a nadie le gusta tu música juega una fea y cantar como el pico y después de tirarle toda la mierda a los pacos y decir no hay que matar a los pacos somos caletas más que los pacos somos choros no peleamos con guanacos etc algunos versos de tu canción culiá salí ahora a decir hagan algo tenemos miedo bueno como es la hueá tenéis miedo o es choros somos caletas más que los pacos como es la hueá cual de las dos es cierta somos choros somos caletas o tengo miedo o se te acabó la falopa eso pasó se te acabó la falopa escuchémosla yo tengo miedo no sabemos qué hacer mis sobrinos lloran mis sobrinos me mandan mensaje tía tenemos miedo por favor le pido a mis colegas músicas músicos gente del mundo de no existe músicas las mujeres también son músicos igual que los hombres también son deportistas no deportistas aprenden a hablar quería cantar y no sabía hablar los medios de comunicación artistas prensa por favor hagan algo ocupen sus redes sociales hagan un poquito de ruido para que el mundo mire lo que está pasando en Chile no es solo una revolución por el metro por los 30 pesos ni se concentran en los saqueos esto es mucho más grande el estado ha estado el estado abusado de la gente ya es demasiado mi mamá esperando ocho meses para una mamografía eso es tan mentira las mamografías son gratis te la hacen al tiro al tiro nadie espera ocho meses por una mamografía es uno de esos procedimientos que hay que hacer al tiro hay otras cosas por las que la gente espera pero por una mamografía no y además eres millonaria apaga la mamografía imagínate si yo y Álvaro Concha presidente del partido libertario líder de los solleros de Chile estamos de acuerdo en una hueá es porque tiene que ser más o menos cierta porque básicamente estamos de acuerdo en que el cielo es azul y para contar vos eres millonaria porque te apitutaste en la música como hueona de izquierda a nadie le gusta tu música porque estamos todos condenados a escucharla porque estás apitutada a todos los festivales a todas las premiaciones y toda la mierda y a todos los canales de televisión que dan música etcétera pero ahí está ahí está apitutada y todos estamos obligados a escucharte condenados a escucharte porque entras apitutada a las radios a las teleseries y te forráis con tu apituteo y todos tenemos que escucharte condenadamente porque nadie quiere escucharte bueno cantas como el pico cantas mal pero está esforrada tenés más plata que la cresta y según tú lo cual es falso porque en Chile una mamografía se hace de forma casi inmediata y sin coste en el puto consultorio pero si es verdad que tu mamá ya ocho meses esperando una mamografía tenemos que mirar dos cosas primero la inmigración ilegal masiva que tiene un poco colapsado nuestro sistema de salud segundo los paros crónicos de la salud pública y tercero que vos eres millonaria millonaria y no estáis dispuesta a pagar la guagua o sea tu mamá tiene que estar ahí ocupando espacio en un servicio que es para los pobres que es para la gente que no puede pagarlo porque voy a ir a una tacaña culiá mal po como el pico mi madre que se atiende en la salud pública ¿por qué se atiende tu mamá en la salud pública si la salud pública es para los pobres y tú eres millonaria ocho meses por ejemplo yo no me atiendo en la salud pública no me atiendo en la salud pública no lo hago no pero yo soy pobre pero tengo parientes con plata y como tengo parientes con plata no tengo la cara de atenderme en la salud pública porque sé que si yo tengo un problema de salud real no que si me da un resfrío weá sino que si tengo un problema de salud real como lo que me pasó con la rodilla el año pasado o el chequeo completo que me tuve que hacer por los problemas crónicos que estaba teniendo en el estómago si yo tengo un problema de salud real yo tengo que enllamar tengo mi mon la ferte pero esos no tienen plata por pitutos de izquierda ni por ser malos cantantes levantados por la crítica y levantados por intereses políticos sino que son gente que se ha sacado la cresta y con esfuerzo ha levantado un capital y ha generado un negocio y empresa entonces yo tengo que enllamar y por eso no tengo cara de atenderme en la salud pública mon de que entendáis mon la ferte amiga Monserrat Bustamante yo probablemente soy más pobre que tu mamá a título individual pero no tengo cara para atenderme en la salud pública porque tengo parientes con plata y si yo tengo un problema real puedo acudir a ellos porque para eso está la familia para eso está la familia si tu familia te puede ayudar a atenderte en la salud privada es de una parcedad es de una es de una es de un es de un de una indolencia y un descriterio gigante que estoy ocupando el espacio que es para la gente que realmente no tiene quien más acudir porque para eso está la salud pública en Chile la salud pública en Chile no es para que todo el mundo se atienda es para que se atiendan esas personas que en algunos casos dependiendo del tipo de dolencia son muchas y en otros casos son pocas no tienen a quien acudir no pueden acudir a sí mismos porque no son gente de plata y no tienen a quien acudir para ayudarla para eso está la salud pública en Chile tu mamá tiene a quien acudir Barzúa Barzúa mil veces Barzúa ir y la guapa es patéticamente Barza que hemos visto en internet en años primero el supermercado me caga ¿a dónde la viste Barzúa culiá? ya te expliqué por qué es mentira que el supermercado te caga vamos a repetir el mismo argumento lo hablamos también en este mismo live lo hemos hablado en otras respuestas de videos y ahora la millonaria tiene a la mamá atendiéndose en la salud pública eso es para los pobres weón Barzúa culiá una mamografía mi hermana estuvo 24 horas 24 horas esperando que atendieran a mi sobrino en la posta y por qué tu hermana está en la posta tu hermana tiene a quien acudir la salud pública es para los pobres para la gente que no tiene a quien acudir que no tiene otra opción viña del mar la salud es una mierda por culpa de gente como tú que colapsa el sistema pudiendo ir al privado si voy a decir una cosa si en Chile todos los que pueden ir al privado pueden fueran la salud pública chilena estaría totalmente descongestionada la salud pública chilena está totalmente colapsada por la gente Barça Barzúo Flight esculiado que teniendo la capacidad de ir a la clínica deciden ir a la hospital para no gastar plata Barça Barça mil veces Barça no hay educación gratuita tú no puedes pagarle la universidad a algún sobrino no puedes pagarle la universidad a tus hijos no puedes pagar no hay que regalarle amor la oferta hay que regalarle la universidad porque ella es la más necesitada del mundo Barça mil veces Barça la AFP se murió una tía mía fíjese la AFP se murió una tía mía fíjese una tía mía y no pudo sacar su dinero y estaba desahuciada con cáncer por favor gente ¿qué tiene que ver eso con la AFP? la AFP obedece la ley de pensiones nomás en el mundo usen sus redes sociales no solo para conseguir ahora sus likes y todo que sepa el mundo y que haga que exista la presión desde afuera para que señor Piñera que usted que supone que es el más capacitado haga algo por la chucha haga algo porque esto ya se salió de control claro cuando los millonarios no pueden ir a los hospitales públicos que son para la gente pobre lo expreso para que la gente de otros países lo entienda yo sé que en otros países la salud pública atiende a todo el mundo pero Chile es distinto Chile tiene una cosa que se llama estado subsidiario en Chile lo público está pensado para aquellas personas que no tienen otra opción y el sistema está fundamentado en que los que tienen la opción de lo privado acudan a lo privado el problema es que la gente Barça y para explicarle a los de otros países lo que significa Barça significa patúo significa no sé cómo decirlo si no es en Chile no es pasado para la punta una persona que que exige más de lo que le corresponde una persona Barça vamos a poner voy a graficarlo una persona que no te conoce llega a tu casa tú la haces pasar y lo mejor que haces es entrar a tu cocina meterse a tu refrigerador y sacarte comida eso es un Barça para que quede claro Barça es eso eso es Barça no otra cosa eso es Barça entonces hay gente Barça hay gente patúa pasa para la punta Barça osculeado un buen chileno que pudieron atenderse en el sector privado que es lo que el sistema espera de ellos van y colapsan en el sistema público y le cagan la salud a los pobres y tienen la puta cara de quejarse le cagan el sistema a los pobres le cagan la salud a los pobres y tienen la cara de quejarse tienen la puta cara de quejarse yo es que no lo siento pasemos al siguiente video desvergonzado desvergonzado me dicen acá que es el sinónimo desvergonzado gente desvergonzada hagámosle una vaquita de Alamón para que igual que la Vallejo para pagarle la salacuna y habla la preciosa de mi polola un besito para usted rica me gusta verla en el chat veamos el siguiente link este va dirigido a mí lo han visto 26 personas el 10 pico el 10 pico yo no puedo debatir con esa gente no puedo no puedo porque ese bueno es la pura juega entonces yo lo voy a escuchar y me va a paja y ahí no yo aprendí hace algún tiempo a escoger mis peleas y las escojo de verdad como que escojo las peleas que valen la pena porque si no me voy a desgastar me va a doler la cabeza por un hueón puedo empezar a escribir mi pregunta alguien tipo Sebastián Izquierdo no el 10 pico el 10 pico yo no puedo debatir con esa gente no puede debatir conmigo no le da la cabeza pobrecita esa era parte de mi ninja reconociendo que es incapaz de debatir conmigo porque su capacidad de cognitiva es demasiado baja sigamos mandenme gozos más injundiosas que voy a mandar a esa hueona que yo ni siquiera conozco y no sé en volar debatiría con ella por el tema de debatiría con ella por el simple y mero hecho de que yo no rechazo debates pero solo por eso solo por eso yo aceptaría debatir con ella solo porque yo tengo la costumbre de no rechazar un debate para que la gente entienda que yo estoy seguro de lo que estoy diciendo y no tengo miedo a confrontar mi opinión con la de los demás para que para que todos los demás vean que estoy estoy buscando el tener la razón y cuando alguien me corrige y me hace ver que estoy equivocado yo cambio mi opinión y eso ha ocurrido a lo largo de la historia de este canal y las personas no saben ha ocurrido en varios temas este es un video de Viva Chile hola compatriotas chilenistas que me mandaron como va la vida más de 10 minutos lo siento Viva Chile son videos de 10 minutos máximo perdón por no poder tratar tu video pero es que tiene que ser de 10 minutos máximo veamos el siguiente chicos recuerden el requisito 10 minutos máximo o si es un video largo me dicen en qué minuto parto y desde ello hago 10 minutos máximo como lo hicimos con el de los peruanos que hicimos desde el minuto 10 hasta el 19 el de los bolivianos perdón veamos este este lo podemos tratar este es Yuri Besmenov Yuri Besmenov y este video es importante vamos a hablar de la subversión ideológica veamos estoy tapando los subtítulos si estoy tapando los subtítulos vamos a poner esto por acá aquí para taparle la cara a Yuri Besmenov y aquí va a poner a mí tratando de no taparle la cara al otro cabrón y así entonces se ven los subtítulos volvemos acá todo desde cero bueno bueno hablamos several times antes sobre ideológica subversion que es una frase que hay que algunos americanos no entienden completamente cuando los soviets usan la frase ideológica subversion lo que se significa ideológica subversion es is process which is legitimate overt and open you can see it with your own eyes all you have to do all american mass media has to do is to unplug their bananas from their ears open up their eyes and they can see it there is no mystery there is nothing to do espionage i know that espionage intelligence gathering looks more romantic it sells deodorants por la advertising, probablemente. Por eso es por lo que los producidos de Hollywood son tan crazy sobre James Bond tipo de thrillers. Pero en realidad la principal énfasis de la KGB no es en el área de inteligencia en todo. En mi opinión y opiniones de muchos defectores de mi calibre, solo un 15% de tiempo, dinero y manpower es spent en espionaje as such. El otro 85% es a slow process que nos llamamos either ideological subversion o active measures activные мероприятия en el lenguaje de la KGB o psychological warfare. Lo que básicamente es es que cambia la percepción de la realidad de todos los americanos a tanto que despite de la abundancia de información no uno es capaz de llegar a sensible conclusiones en el interés de defender themselves, de las familias, de la comunidad y de la comunidad. Es un gran brainwashing proceso que se va muy rápido y se divide en cuatro basic stages. La primera es demoralización. Es que es 15 a 20 años para demoralizar a la nación. ¿Por qué muchos años? Porque es el mínimo número de años que requieren para educar una generación de estudiantes en el país de tu enemigo expulsed a la ideología de la enemiga. En otras palabras, Marxismo-Leninismo ideología es siendo pumped into las de las tres generaciones de los americanos de estudiantes sin ser challenged o contrabalancen de los básicos de los americanism de patriarca. La resulta que se puede ver que la mayoría de los que graduated en los 60s o desastros o de los intelectuales ahora ocupen las posiciones de poder en el gobierno civil service business mass media y educación sistema. Están stuck con ellos. No pueden retirar de ellos. Están contaminados. Están programados a pensar y reaccionar a ciertos estimula en un determinado patrón. No pueden cambiar su mente incluso si expones a información auténtica o provees que blanco es blanco y negro es negro todavía no pueden cambiar la percepción y la lógica del comportamiento. En otras palabras, estos personas, el proceso de desmoralización es completo y irreversible. en una situación de desmoralización. Odian el país, quieren montarse un país distinto porque rechazan el país. Entonces, al rechazar el propio país, sirven como herramientas de guerra de los enemigos del país como Venezuela. Para la sociedad de estas personas necesitas 20 o 15 años para educar una nueva generación de patrióticos y comunes 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 people who would be acting in favor and in the interests of the United States society. And yet these people who have been programmed and as you say in place and who are favorable to an opening with the Soviet concept these are the very people who would be marked for extermination in this country. of them yes. Simply because the psychological shock when they will see what the beautiful society of equality and social justice means in practice obviously they will revolt they will be very unhappy frustrated people and the Marxist Leninist regime does not tolerate these people obviously they will join the links of dissenters dissidents unlike in present United States there will be no place for dissent in future Marxist Leninist America here you can get popular like Daniel Ellsberg and filthy rich like Jane Fonda for being dissident for criticizing your Pentagon in future these people will be simply squashed like cockroaches nobody is going to pay them nothing for their beautiful noble ideas of equality this they don't understand and it will be greatest shock for them of course the demoralization process in the United States is basically completed already for the last 25 years actually it's over fulfilled because demoralization now reaches such areas where previously not even comrade Andropov and all his experts would even dream of such a tremendous success most of it is done by Americans to Americans thanks to lack of moral standards as I mentioned before exposure to true information does not matter anymore a person who was demoralized is unable to assess true information the facts tell nothing to him even if I shower him with information with authentic proof with documents with pictures even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp he will refuse to believe it until he is going to receive a kick in his fat bottom when a military boot crashes his balls then he will understand but not before that that's the tragic of the situation of demoralization so basically America is stuck with demoralization and unless even if you start right now here this minute you start educating new generation of American it will still take you 15 to 20 years to turn the tide of ideological perception of reality back to normalcy and patriotism the next stage is destabilization this time subverter does not care about your ideas and the patterns of your consumption whether you eat junk food and get fat and flabby doesn't matter anymore this time and it takes only from two to five years to destabilize a nation what matters is essentials economy foreign relations defense systems and you can see it quite clearly that in some areas in such sensitive areas as defense and economy the influence of Marxist Leninist ideas in United States is absolutely fantastic I could never believe it 14 years ago when I landed in this part of the world that the process will that fast the next stage of course is crisis it may take only up to six weeks to bring a country to the verge of crisis you can see it in Central America now and after crisis with a violent change of power structure and economy you have so called the period of normalization it may last indefinitely normalization is a cynical expression borrowed from Soviet propaganda when the Soviet tanks moved into Czechoslovakia in 68 comrade Brezhnev said now the situation in brotherly Czechoslovakia is normalized this is what will happen in United States if you allow all the schmucks to bring the country to crisis to promise people all all kind of goodies and the paradise on earth to destabilize your economy to eliminate the principle of free market competition and to put a big brother government in Washington D.C. with benevolent dictators like Walter Mondale who will promise lots of things never mind whether the promises are fulfill or not he will go to Moscow to kiss the bottoms of new generation of Soviet assassins never mind he will create false illusions that the situation is under control situation is not under control situation is disgustingly out of control most of the American politicians media and educational system trains another generation of people who think they are living at a peacetime false United States is in the state of war undeclared total war against the basic principles and the foundations of this system and the the initiator of this war is not comrade andropov of course it's it's the system however ridiculous it may sound the world communist system or the world communist conspiracy whether I scare some people or not I don't give a hood if you are not scared by now nothing can scare you but you don't have to be paranoid about it what what actually happens now that unlike myself you have literally several years to live on unless United States wake up the time bomb is ticking with every second the disaster is coming closer and closer unlike myself you will have nowhere to defect to unless you want to live in Antarctica with penguins this is it this is the last country of freedom and possibility always is important to the video of Yuri Besmenov and there long Yuri Besmenov has hours talking about these topics and explaining the tactics of the KGB that are used by the regime of Maduro and the heredero of the comunist although it has been used by the non-comunistic like for example the United with U U Britannia no se si por una buena causa a no me gusta Boriciano Kovic yo encontraba que estuvo bien que lo sacaran pero es cierto que toda la revuelta fue manipulada por los gringos y estaba soros metido etc bueno Obama bla 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 sigamos con otro video ya esto es de Chile Digno son unos saco weas que se creen que se creen weones cultos inteligentes y son básicamente unos nazis de closet veamos a Chile Digno pasan los días y cada vez me cago más de la risa de los militantes de derecha yo fui militante de renovación nacional hace mucho tiempo atrás pero mi mirada siempre ha sido patriota nacionalista pero de verdad ojo no de los hueones que se creen nacionalistas que se creen patriotas que cantan el himno nacional para el 18 de septiembre y aman la fuerza armada pero cuando siete familias se apoderan del mar se quedan callados no son patrioteros nunca han sido patriotas porque aman Estados Unidos aman Israel y les gusta tanto otras naciones y ponen sus banderitas chilenas en sus perfiles de facebook y al final solo unos hueones chantas eso pero me da risa los chistes en la mente este cabro para amar a Chile hay que odiar a Estados Unidos hay que odiar a Israel hay que odiar a Estados Unidos hay que odiar a Israel y estar a favor de que toda la industria pesquera sea del estado o artesanal todo artesanal estar en contra de la pesca industrial esa es la mente de él o sea si tú no odias a Israel si tú no odias a Estados Unidos y no odias a las pesqueras privadas entonces no puedes amar a Chile que mentalidad más huevona por la que le he estado sigamos entonces lo ridículo que todo el tiempo están diciendo estos estos derechistas más más acérrimos con respecto al tema de que va a llegar el comunismo que los comunistas no pueden ganar que los comunistas no pueden no pueden cambiar este país que los comunistas caen los comunistas allá los comunistas los comunistas cortenla con la paranoia oye si los culpables son ustedes derechistas vendepatrias hasta cuándo y la nueva mayoría la concertación y también la izquierda son todos culpables de esta cuestión ¿para qué están ¿para qué me echan tanto la culpa al comunismo que el comunismo aquí que el comunismo viene por nosotros que terrible o sea ¿qué autocrítica hay en usted de cuando se robaron Zuck y Mitch de la polémica aquí le tengo que encontrar la razón un poco para en un segundo porque hay una irresponsabilidad voy a ponerme a mí mismo porque aquí voy a hablar un poquito largo yo solo pero esto es importante esbozarlo porque si no me lo si no me lo entienden estamos cagados estamos cagados la irresponsabilidad de gente que es de general responsable gente que es responsable en su familia es responsable con su casa con su aseo personal gente que es responsable con su con su empresa si es que la tiene es responsable con sus deudas es responsable con sus cuentas pero con su país no lo es y estoy hablando de la gente de derecha la gente de derecha que tú le dices mira tenemos que hacer una marcha para defender estos valores tales o cuales valores la propiedad privada los impuestos justos y bajos la vida del que está por nacer y te dicen no no perrito yo voto cada cuatro años no más esa es mi única responsabilidad con mi país irresponsable que se hagan cargo de los milicos irresponsable que se hagan cargo de los carabineros irresponsable el ministerio de educación tiene que hacer algo están adoctrinando a los niños irresponsable también es tu país hueón de estúpido irresponsable de mierda y porque la derecha ha estado dominada por unos cuicos irresponsables pitucos de mierda que no son capaces de poner las patas en la calle es que está pasando esto y en eso tiene razón el huevo porque la culpa de ustedes es huevo y hasta ahí no más llega el punto en que le encuentro la razón al saco huevo que es un imbécil sigamos la gente chiledino en general es bajo nivel cognitivo estas falsas de venta del caso cascada la concertación y el caso mogate el caso mojescan chile deporte como se cagan a la gente con los 903 cambios al modelo de AFP en el cual le quitaron la responsabilidad de pérdidas a las AFP y se la entregaron a la gente o sea y no es que fue Ricardo Lago el que hizo eso sí claro pero con votos de la derecha o sea el doble estándar de ustedes derechistas vendepatria es impresentable hasta cuándo que el foro de Sábado Pablo si los sur cuál votos de la derecha cuál derecha cuál derecha cuál derecha cuál derecha él dice que fue militante de la derecha porque estuvo en el rehenne amigo usted fue militante de la izquierda lamento informarle lamento hacerle caer la noticia de que usted nunca militó en la derecha de que hay rehenne en la derecha de que en Chile no ha habido partido de derecha nunca 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 de izquierda fanático de Venezuela y de Chávez y de Cuba se aprovechan de la situación y los que estamos en las calles no estamos ni ahí con los comunistas ni con ni con el fraude amplio que ya les demoraron da igual yo ya expliqué por qué es tonta esa conjetura primero sí obvio que se aprovechan de la situación y sí es una situación que creó la irresponsabilidad política que rosa en lo antipatriótico y en lo traición a la patria de personas que tienen los correctos valores pero se han negado cobardemente a defenderlo pero que oh yo estoy en la calle y no me importan los comunistas da igual ya te usaron imbécil a nadie le interesa por qué está ahí en la calle saco pelota estúpido de mierda estos cubanes creen que esta cuestión funcionaba como la monarquía cuando el rey tenía una audiencia real entonces había ciertos días de la semana en que el rey se sentaba en su trono y llegaba la gente a decirle mire este es mi problema este es mi otro problema y este es mi otro problema estos cubanes creen que una marcha es como eso no conchotumadre una marcha es una hueá donde unos hueones van y apoyan una causa común y si la causa común es sistema de reparto que por lo que veo en tu comentario previo respecto a la AFP no es el sistema al que tú estás de acuerdo y tú estás en esa marcha aunque no lo quieras aunque no te guste aunque no estés de acuerdo a nadie le importa estáis apoyando sistemas de reparto ah es que yo no quiero sistema de reparto entonces ¿qué chucha estoy haciendo en una marcha de sistema de reparto? es que los comunistas no nos interesan a los que estamos en la marcha pero en la marcha de los comunistas imbécil tonto útil en eso terminaron los nacionalistas de Chile los nacionalistas que van a Chile que no sé qué somos nacionalistas somos socialpatriotas somos identitarios y en eso terminaron en eso terminaron Chile Digno Movimiento Social Patriota Acción Identitaria de tontos útiles de los comunistas porque es que yo quiero no sé qué cosas y a nadie le importa lo que vos querís concha tu madre a nadie le importa a nadie está preocupado a las hueás que vos querís nadie nadie a nadie le interesa hay una marcha sobre Asamblea Constituyente fuiste no querías Asamblea Constituyente tonto útil hay una marcha sobre sistema de reparto fuiste no querías sistema de reparto tonto útil hay una marcha sobre legalización de la marihuana fuiste no estáis de acuerdo con la legalización de la marihuana tonto útil tonto útil tonto útil mil veces tonto útil en eso divino el nacionalismo chileno que los nacionalistas siempre han sido unos imbéciles el nacionalismo es la más tonta de la ideología mi país tiene la pico más grande que el tuyo si no estáis en contra si no odiáis a los judíos, si no odiáis a los gringos si no odiáis a tu país ¿de dónde salieron? estúpidos de mierda o sea yo porque recién estaba aplaudiendo en la policía boliviana y estaba teniendo los mejores deseos para la nación boliviana entonces ahora odio a Chile así funciona tu cerebro culiado básico ¿por qué son tan tontos los nacionalistas? es como está bien querer el país pero hay que ser inteligente sigamos mostró lo que siempre vengo diciendo que el Frente Amplio era un fraude que hay muchas personas que se pueden rescatar de sus bases pero mientras estén manejados por revolución democrática y el señor Boric no van a llegar a ninguna parte el Frente Amplio se tiene que resetear y tiene que darse cuenta que la gente no quiere más izquierda y no quiere más derecha y no quiere socialismo ni comunismo quiere quizá una economía mixta donde exista capital y también Estado pero que se garanticen los derechos sociales de los chilenos que los corruptos de cuello y corbata se vayan no existen los derechos sociales tonto útil preso que basta de jodernos con la FP con las pensiones con el saqueo del agua viste y dice basta de jodernos con la FP en su comentario anterior más explicativo él al parecer apoyaba el sistema de capitalización individual con excepción de las de las de las de las transformaciones que se le hicieron durante la época de la concertación apoyada es cierto por Chile Vamos o en esa época Alianza por Chile que nunca fueron derecha lamento informártelo y ahora va y dice nos cagan con la FP entonces va pum y le pone el discurso del sistema de reparto tonto útil tonto útil tonto útil 50, 60, 70 veces tonto útil saco pelota y te lo digo en tu cara cuando queráis tonto útil si hay cosas tan simples por solucionar y ustedes derechistas cortenla con el cubo comunista porque el cubo comunista ya no existe entiéndelo no existen los comunistas cortenla con la paranoia si los ladrones son ustedes derechistas vendepatrias chao si claro no existen los comunistas que no estamos organizados o que esto es una manifestación espontánea eso no es verdad chao chile digno yo creo que de verdad mira entre todos los grupos nacionalistas que hay son todos de bajo nivel cognitivo todos todos de bajo nivel cognitivo pero chile digno es el más tontito son los más tontos son como que están casi orgullosos de ser tontos útiles del partido comunista así como somos tontos útiles del partido comunista y nos gusta los nacionalistas los nacionalistas son tontos es increíble tal vez esa es la única hueá en toda la ideología antifa que tienen razón que los nacionalistas son tontos es que son tontos y no nacionalismo no significa amar a tu patria nacionalismo es una ideología tonta amar a tu patria se llama patriotismo nada más veamos que el siguiente video se ha tirado con mario gonzález seguir tuyo en ambos canales estoy viendo tu live ahora analiza a cripto desde el minuto 42 25 habla justamente de ti de capitalismo revolucionario cuando esté bueno se aburra hablar de mí para que lo tire yo en mis lives veamos cripto aburrate hablar de mí para que no te tenga que tirar todos mis lives tengo que ver a cripto cuál es el minuto cuál es el minuto que me dice este bueno minuto 42 con 25 si me mandan un video largo pónganme el minuto ya les parece a la banana rancia ya la critiqué por hablar de publicidad sin saber patriarcalmente hablando no he criticado ya les parece que parta y ustedes me van diciendo después más canales les parece vamos a partir por Sebastián Izquierdo capitalismo revolucionario ya vamos a partir por Sebastián Izquierdo capitalismo revolucionario y o Sebastián Izquierdo tiene dos cosas que vamos vamos a separar en dos puntos vamos a separar a lo positivo de lo negativo oh hueón que esto eres un analista increíble me imagino que Cripto antes de analizar mi canal y mis ideas se habrá pegado una vista larga de los live largos de los videos de los videos de doctrina de los videos donde explico cosas filosóficas para no andar dando logra vamos a suponer que lo hizo ya Sebastián Izquierdo vamos a partir con lo bueno empezó el youtube masturbatorio él habla de mí y yo ahora analizo lo que él dijo sobre mí Sebastián Izquierdo es una persona que se la ha jugado bastante y ha encontrado como ser relevante si nos ponemos a pensar su canal no tiene cientos de miles de suscriptores no tiene millones de suscriptores está lejos de ser un canal grande aún así le han hecho reportaje lo han funado hay hueones que pegan en las paredes hace poco este hueón de Boric creo que fue corríjame si me equivoco no sé si fue Giorgio Jackson o Boric creo que fue Giorgio Jackson mostró un arfiche que estaba pegado que decían que lo iban a matar te iban a matar Giorgio Jackson y tenía el escudo del capitalismo revolucionario y revolucionario dijo bueno Sebastián dijo hueón esta hueá es falsa ya fue Jackson gracias es falsa imagínense el nivel de relevancia que tiene Sebastián Izquierdo que apareció en las noticias mil veces apareció como neonazi apareció como incitación al odio aparecía harto en las noticias antes de tener el canal de youtube porque siempre estoy presente en política de hecho se canceló piensen esto se canceló la marcha de migración por Sebastián Izquierdo porque generó tanto ruido su video donde llamó a defenderse que cancelaron la intendencia canceló una marcha por Sebastián Izquierdo entonces Sebastián Izquierdo ha adquirido una relevancia gigantesca teniendo un canal relativamente chico ¿cachai? se fijan en realidad es relevante para la antifa para la izquierda y para los medios es sumamente relevante Sebastián Izquierdo ¿se acuerdan de esas poleras culiá que salía Jaime Guzmán no no el de Jaime Guzmán sino que salía el helicóptero de Pinochet y toda esa weá y salía Sebastián Izquierdo ¿se acuerdan la polémica con Kast? tenía que ver Sebastián Izquierdo entonces la gracia que tiene Sebastián Izquierdo que a pesar y yo creo que es lo misma la misma gracia que tiene Yonaco Aviva piensen Yonaco Aviva tiene un canal de 30.000 o 40.000 suscriptores tiene dos canales uno como de 30.000 y otro 40.000 que son canales relativamente chicos no podemos decir el mío tampoco es grande es chico Yonaco Aviva todo el mundo lo conoce ha tenido debate con gente muy relevante y dentro de Venezuela es importante Sebastián Izquierdo le pasa algo similar son canales chicos son absolutamente polémicos 100% a ver tanto Aquaviva como Sebastián Izquierdo yo por eso los comparo son personas polémicas ellos se hacen conocidos por la polémica algunos dicen que él fue nazi yo esto no lo sé entonces por eso no lo doy por hecho yo no sé si realmente fue nazi o no si cuando es chico pero siempre sacan y es como mi infancia es como es como es una guía que tiene más de 10 años para que lo sepan tiene más de 10 años de antigüedad si fui nazi hace más de 10 años maduren Sebastián Izquierdo ya voy a criticar a Pedro Kunzman tranquilo Sebastián Izquierdo ha logrado un nivel de relevancia de que la gente sabe quién es tal vez no se acuerda su nombre pero se acuerda que fue un flaco alto de casi 2 metros rubio hueón de las poleras ya bueno dicen que lo dijo ya bacán fue nazi ¿por qué no me sorprende? ¿por qué no me sorprende que fue nazi? ya eso es lo positivo el nivel de relevancia que adquiere lo segundo positivo que tiene Sebastián es que Sebastián no me va a sacar la chucha Sebastián Izquierdo no me subestimen hueón de verdad no me subestimen ¿cómo le va a pegar al cristo? ¿quién escribió eso? ¿por qué le va a pegar al cristo? nada están locos le va a sacar la chucha en un video así como ahora de decir hueón estoy hablando hueá pero a él lo ha hecho en otras oportunidades pero así como pegarle al cristo no no ¿por qué tienen la imagen de mí de un hueón tan violento? yo me defiendo nomás y sí estoy dispuesto a matar pero no a un hueón que habló de mí en un video ¿por qué va a matar a alguien que habló de mí en un video? no hable lo que quieran de mí hueón me gritan facho por la calle y no mato si tú tenés que físicamente enfrentarme mira voy a contar una pequeña anécdota para que para que cachen lo brutalmente violento que soy soy el hueón más violento del mundo anoche después del matrimonio de mi primo nos fuimos a comer un mcdonald's con mi mina porque yo estaba antojado de un big mac yo soy antojado con el mcdonald's hueón los días que quiero comer mcdonald's y no hay caso puedo comer toda la comida del mundo la comida del matrimonio estaba deliciosa hueón costillar de cerdo hueón puta ensaladas deliciosas puras cosas ricas unos canapés preciosos todo rico rico pero yo puta desperté con un big mac en la cabeza y no me lo saqué hasta que me lo comí entonces nos fuimos al mcdonald's de tobalaba porque se aguanta abierta toda la noche estábamos en auto y mi polola va y se estaciona en un estacionamiento que después descubrimos que si era de discapacitados pero que el logo de discapacitados estaba desteñido estaba borrado entonces nosotros estacionamos ahí y llegó un borrachito a decirnos eso es de discapacitados y te van a pasar una multa y no se que y yo así como que no lo pesque le dije ya mi amor vuelvo al tiro espéreme en el auto voy a pedir los big macs para llevar voy al 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 mcdonald's y mientras voy caminando el wong me grita oye le digo voy a aprender a hablar saco hueá no se entiende nada deja el trago loco te hace mal entonces yo le dije linda bueno le dije que pusiera vestillo que cerrar las ventanas no es cierto no pensé que el tipo la atacara a ella y no la atacó de hecho así que supuse bien el tipo la tenía conmigo me gritoneaba yo le tiraba unas peladas de vuelta calla te saco hueá calla te saco hueá calla te saco hueá no te pesco a nadie le interesa lo que esté gritando estúpido cállate compro los big macs y voy con los big macs así en una mano llevo todos los big macs y las bebía y con la otra mano recogí una piedra recogí una piedra porque si el wong me atacaba yo iba a tener que reventarle la cara a piedrazo entonces recogí un peñasco así grande no para atacarlo y de hecho no lo ataqué sino que lo tenía en la mano y lo iba mostrando un poco para que el wong se diera cuenta que andaba preparado por si me quería atacar porque el wong estaba bien agresivo era un borracho agresivo ahí en todas las llegó al auto dejó los big macs ahí en el auto no sé qué aquí van las bebías bla 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 listo los combos las papas fritas miro que el wong no se está acercando dejo la piedra en el suelo me subo al auto y me voy porque no soy un wong violento soy un wong que está dispuesto a desatar niveles de violencia brutales en caso de que sea necesario no es lo mismo que ir por la vida siendo violento que no me voy a dejar pasar por encima que no me voy a dejar agarrar para el hueveo que a mí no me van a obligar a parar para bailar ni nada de eso cierto pero yo no voy a ir por la vida agrediendo a gente oh hizo un video y dijo algo que no me gustó lo voy a matar no, no ese no soy yo chiquillos de verdad no me malentiendan en serio comprendan mi forma de ser de verdad no soy un wong violento soy un wong que está dispuesto a desatar niveles altísimos de violencia si es que es necesario que cuando hemos salido a cagarnos la propaganda de los rojos que ya han sido dos veces en esta etapa de violencia que ha vivido el país hemos salido a cagarle un poco en la onda quemándole los pendones que ponen en los puentes del Mapocho y esas cosas yo veo un grupo de hueones que de repente puede ser que les ganemos porque son menos o lo que sea y yo cacho que habría pelea y yo en vez de decir vamos a pegarle al toque vamos yo digo esto podría terminar mal no sé lo que andan trayendo puede ser un arma de fuego no sé qué o no sé si los que dan conmigo son realmente capaces de desatar el nivel de violencia que yo soy capaz de desatar por lo tanto digo no, no vayamos por allá vamos por acá y listo ahora si esos tipos se acercan a nosotros obviamente yo voy a desatar violencia letal de niveles homicida que yo la tengo en mí yo sé que la tengo no les voy a decir por qué ya he dicho varias veces que no voy a confesar delitos por internet pero no lo voy a hacer a pito de nada porque sí ni voy a estar buscando desatar esa violencia eso sería enfermo o porque me hicieron un video wea así entiéndanme cabrón porque ahí los weones le estaban comentando el cripto el seate a pegar no soy así ese no soy yo desde que no tomo cuando tomaba era así por alcohol soy así pero por eso dejé el alcohol solamente esa reflexión para que la procesen y no le anden diciendo a la gente izquierda a pegar izquierda a pegar no ya sigamos con el video cripto voy a volver a la escena anterior yo soy un polvorita pero bueno fuera de eso Sebastián Izquierdo tiene otra cosa que a mí me parece increíble que a pesar de los delenguados de que es medio piñera para sus weas como que dice las cosas y después las piensa otra cosa que tiene Sebastián Izquierdo es que ah, espérate dice eso y a pesar de ser hiper violento en su forma de ser él intenta llevar la conversación a la filosofía y a esa wea yo le agradezco caleta le agradezco caleta siempre que escucho a Sebastián Izquierdo cuando he visto algún directo de él o algún video de él que no sea llamando a matar gente tiene que ver con la filosofía mete autores filosóficos y se mete entre la filosofía y la sociología de hecho eh tuvo un debate con con capitalismo no con como se llama libertad y lo que surja y y tuvo un debate sobre la libertad no tuve tuve un debate sobre el bien propio la como se llama la el derecho autor de esa wea se acuerdan o no no sé si alguien vio ese debate del del Adria con Sebastián y estaban hablando sobre el derecho autor la el derecho a propiedad la propiedad privada se fueron en esa ya y puta a pesar de que en ese punto yo escuchaba que tanto Sebastián Izquierdo como Adria estaban mal siendo súper honesto los dos hablaron wea en algún sentido eh creo que Sebastián Izquierdo a mí me encanta el tema de que trate de llevarlo a la filosofía a los libros a lo intelectual y eso me encanta Sebastián Izquierdo vale me encanta que Sebastián Izquierdo trate de elevar el debate no sé por qué de repente está súper bien no se trata de elevar el debate se trata de bajar lo superficial a lo que lo subyace a todo lo que subyace lo que vemos vemos cosas yo estoy viendo acá un vaso un computador un tipo de va celular un video no sé qué todo eso está hay una cosa subyacente no sé una estructura metafísica matemática física lo concreto hay una serie de abstracciones que juegan un rol dialéctico con eso concreto en mi cerebro etcétera entonces el ir bajando a lo profundo de lo que hace que lo que sea es es fundamental porque si no no estamos hablando de lo que es primero tenemos que hablar de qué es lo que hace que lo que es sea como es y después podemos entonces decir ah entonces es así si no no si no no se refiere pero no es elevar la discusión hacia lo intelectual sino que es tomar lo que tenemos arriba lo que tenemos en la superficie y bajar a lo profundo al abismo oscuro del caos incognisible que lo hace posible y tratar de articularlo de alguna manera en la que nosotros podamos sacar dar más luz sobre lo que hay que lo que simplemente se ve que hay creo que lo expresé de una manera comprensible voy a continuar está elevando el debate la idea y después se pone como simio hay que matarlo a todos conchetumadre no sé qué momento le da ese taldo pero cuando está en la parada como filosófica lo encuentro la raja la raja de verdad de hecho tiene como un par de videos o un directo o un par de directos donde él cuenta las bases de lo que es capitalismo revolucionario ¿vale? senta las bases y eso también lo encuentro interesante también encuentro interesante que el hueón se apropie del facho pobre que tiende a ser un hueón un insulto hacia la derecha que es típico que te dicen facho pobre porque según los zurdos juliados para ser de derecha tenés que ser multimillonario así de ahuegonados son y él la propia del facho pobre y él y lo lo último que encuentro de bueno de él de que hace videos con su papá que la hueá le encuentro la zorra ¿ya? ahora ¿cuáles son las cosas malas? las cosas malas que de repente se le sale el pinochetismo y tiene esa hueá de que a pesar de tener esta parada súper intelectual tiene una parada súper violenta y él piensa que todo se resuelve a través de la violencia y cuando llamó él a defenderse era una llamada aunque él intente disfrazarlo fue una llamada a la violencia una llamada a las armas lo hizo y la verdad es que lo hizo y esta hueá de ir a quemar cosas es una provocación si no andemos con hueá el hueón siempre anda provocando las tifas dice estoy acá en el centro buscando antifas cuando quema las hueá el hueón anda provocando anda buscando pleito anda buscando pelea y esa no es la manera si bien es cierto yo dije que quiero defender en el sentido quiero hacer justicia quiero dejar hacer que la gente deje de quemar una cosa es eso y otra cosa ir a buscar a los antifas la magia de la navidad ya llegó al bosque encantado encuentro a los dos en replay y en replay.com es otra cosa o ir a buscar a la gente que está protestando no sé tiene esa hueá y tiene esa hueá de que estuvo vendiendo escudo y arma y la hueá hay que tener cuidado hay que ser cuidadoso la derecha siempre ha sido la mala en la película no podí estar dándole más material a la izquierda para que te odien la hueá las poleras toda esa hueá es provocación y eso lo encuentro poco inteligente si vaya a ser un intelectual no podí ser provocador si vaya a ser provocador sé el Che Guevara de derecha si quieres ser el Che Guevara de derecha sélo pero no juguí con la hueá de soy el Che Guevara de derecha pero también soy Karl Marx y también soy Foucault y también soy Judith Butler no hueón o herí un intelectual que se queda en el debate y trata de ganar con la idea o herí un soldado que se inmola pero hueón juega el soldado que no sabe por qué pelea no sirve solo diré eso a las dos entonces te criticas con la idea pero después dice que hay que defenderse con armas no pues hueón eso me parece demasiado provocador y que se y que se contradice a sus propios argumentos es sumamente volátil ¿ya? no soy volátil cada una de mis acciones están pensadas y meditadas los chiquillos que han salido conmigo a hacer a hacer cosas de activismo saben que yo estoy diciendo no por ejemplo vamos a quemar estos pendones no sé qué este no es el ángulo este no es el spot yo estoy pensando cinematográficamente cómo causar un impacto y el impacto que yo quiero causar y que logro causar es que los otros digan esto es conchetumadre o al menos este es conchetumadre que soy yo y espero que lo empiecen a pensar de todos los demás de ustedes no nos tienen miedo o sea todo esto que hacemos quemamos el metro quemamos los supermercados saqueamos destruimos Plaza Italia le cambiamos hasta el nombre tenemos a los pacos sobrepasados pero estos hueones siguen sin miedo ¿cachai? entonces es generar esta imagen de invencibilidad de inquebrantabilidad de la voluntad patriótica esa es la idea y es una idea cinematográfica y esos actos de provocación son parte de la lucha ideológica son tan son tan físicos como culturales son performativos diría un autor de izquierda un autor postmodernillo una feminista diría que son estructuras performativas de lucha y eso es lo que cripto ahí falla en captar pero que bueno poder explicárselos también a ustedes es como nos vamos por ahí random y agarramos una hueá y las quemamos y agarramos una antifa random y le pegamos el día que yo vaya a grabar una golpiza una antifa va a estar tan bien cinematográficamente tan bien planeado entonces la mayoría de las peleas que yo he tenido con antifa o con los comunistas no están en youtube y yo tengo video pero no no generan lo que yo quiero generar y por lo tanto no se sube el día que yo quiera planificar el subir un video de una pelea con antifa va a estar cinematográficamente tan bien planeada para generar en ellos la idea de estos hueones no hay como derrotarlos porque son o sea la única opción que nos queda eso es lo que quiero que quede en su mente la única opción que nos queda es matarlos a todos porque son irreductibles son inderrotables son inquebrantables tienen una voluntad patriótica infinita eso es lo que quiero causar en las mentes de esos tipos de los antifa y lo que quiero causar en las mentes de nosotros es contagiar esa idea generar un motor empático que genere un contagio de la idea de si Sebastián Izquierdo y su gente son inquebrantables son indestructibles tienen una voluntad infinita patriótica yo también puedo y yo también la voy a tener entonces es ese efecto mediático el que se busca no se hace al lote no es volátil es planificado de forma meticulosa y pensado de forma muy meticulosa cómo va a ser grabado esto cómo va a ser realizado en qué situación se va a hacer no estoy jugando no es como que me volví loco de repente se le quemó la hueá no es como que me dio la hueá no sé qué mis amenazas mi lenguaje la forma en la que yo expreso estas cosas que son violentas están culturalmente pensadas para cambiar la mentalidad del derechista sea una mentalidad más combativa y para desmoralizar al izquierdista y que sepa que no le tenemos miedo y que no vamos a perder solamente la muerte puede ser nuestra derrota y la muerte es la paz de los valientes sigamos pero ese no es mi problema ¿sabéis cuál es mi problema? mi problema de Sebastián es lo siguiente y esta va a ser una crítica a algunos de ustedes ¿ya? y quiero que me presten atención y tomen esta crítica a ustedes de buena manera hace esta crítica y pasamos al siguiente video ¿ya? Sebastián Izquierdo cae juega tan en el límite o está medio desquiciado un poco que en todos estos estos videos que salen como vamos a matar hueones vamos a quemar hueones vamos a defendernos y juegan en el límite yo he visto de verdad yo lo he visto que muchos seguidores de Ceba es como anda sal a la calle grita esto de hecho a mí me han tratado de hacer lo mismo grita Pinochet de la hueá es como vos soy hueón ¿o qué? bueno la cosa es que le piden a Sebastián que salga a la calle y el hueón prende una vez le dijeron anda a debatir con Rodrigo y el hueón bajó a debatir conmigo estábamos en el mismo edificio estábamos a unos pocos pisos en el ascensor de distancia porque no lo iba a hacer está como comparando hueás que no tienen nada que ver pero bueno prácticamente el Sebastián Izquierdo se ha convertido en el payaso en el payaso de algunos y todos dicen oye Seba haz esto y siento que Sebastián tiene seguidores reales y seguidores irónicos y en eso me recuerda mucho Huevito Rey como estos hueones que juegan con Huevito Rey Huevito Rey haz esto Huevito Rey y el Huevito Rey engancha yo siento que con Seba hacen lo mismo algunos y eso a mí me parece una mariconada de parte de algunos de ustedes yo no sé si están acá en el chat porque alguien me dijo tú Sebastián no sé Johannes Kaiser y el Villegas comparten los mismos seguidores entonces si hay un par de seguidores que siguen a Sebastián Izquierdo yo creo que es bien amariconado lo que hacen con él porque saben que el hueón prende con nada saben que el hueón no este hueón tiene una interpretación de mis actos que es es que él me monta a mí como una contradicción y luego se cree su propia contradicción perrito si si tus si tus razonamientos te llevan a una contradicción tienes que automáticamente entender que tus razonamientos están errados si yo soy una persona con una reflexión filosófica y no sé qué no me podéis considerar un hueón que prende con agua no es lo mismo no es la misma persona a menos que me diagnostiquéis con trastorno de personalidad múltiple estoy cayendo en una contradicción tú a mí nadie me dijo que vaya a quemarle el agua a los locos yo planifique eso cuando todos mis seguidores estaban durante las primeras tres o cuatro semanas del asunto diciéndome hay que salir a dejar la cagada y no sé qué está diciendo no es el momento no es el momento no es el momento cuando yo pensé y puedo equivocarme pero cuando yo pensé y planifique que era el momento yo realicé un primer acto que impundió muchos actos posteriores y hay gente que yo no tengo los videos porque la gente no se graba porque no han entendido que parte de esto es también dar la cara en sentido mediático pero yo tengo información de cosas que han ocurrido en Chillán en Concepción en La Serena y que tienen que ver con la campaña Diciembre Venganza Diciembre Venganza ha sido una campaña menos exitosa de lo que debería pero mucho más exitosa de lo que yo pensé que iba a ser y la información que me ha ido llegando de mira agarramos una antifa en tal lado les pegamos sacamos la mierda paramos unas barricadas no sé qué es harta es harta son hartas las cosas que han estado ocurriendo no puedo hacer un catastro tampoco puedo empezar a dar detalles para sindicarme a mí mismo como autor intelectual de aquellos actos que muchos de los cuales son ilegales pero esa campaña tenía un momento de hacerse tenía un momento de comenzar y tenía que comenzar con algo que fuera mediático y fue un video que llegó a las 60.000 visualizaciones y me puso en los twitter de los diputados de izquierda 60.000 no es oh pero es grande 60.000 es harto para mi canal y me puso en los twitter de los diputados de izquierda y eso estaba planificado estaba pensado que fuera así la primera acción que íbamos a hacer iba a ser quemar el perro no lo logramos el buen que lo quemó no lo grabó mal no hicimos las cosas tal como queríamos pero pero lo hicimos a propósito todo de forma meditada esto se pensó y se conversó y nos sentamos con gente de capitalismo revolucionario ¿cómo vamos a hacer esto? andaba uno de nuestros financiistas internacionales justo en Chile y estuvo sentado conmigo en mi casa y con otras personas que participan de capitalismo revolucionario y estábamos pensando ¿cómo vamos a realizar esto de tal manera que sea perfecto? no funcionó no nos quedó perfecto pero nos quedó bastante bien y logramos los objetivos que queríamos cripto está está haciendo un análisis pasando una contradicción a la que tú llegaste si tú llegas a una contradicción que solo se resuelve con que yo sufriera de personalidad múltiple tenés que asumir que te equivocaste en tu análisis porque si yo si yo hago un análisis y a mí me pasa me pasa que yo me pongo a hacer un análisis de algo y llego mi conclusión es contradictoria entonces tengo que echarme para atrás revisar todo mi análisis y volver de vuelta porque una contradicción no es compatible con la realidad en la realidad no hay contradicción en el lenguaje pueden haber y ahí hay que entrar a des de construir digamos por alguna manera por ponerle un nombre las sutilezas del lenguaje para para desarmar esa 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 contradicción porque a veces el lenguaje se expresa en forma contradictoria a pesar de que no está expresando una contradicción en la realidad porque a nivel conceptual no es contradictorio pero luego a nivel de la a nivel de la de la de la palabra del vocablo del significante si lo es y por lo tanto hay que entrar a de construir algunos significantes para exponer eso eso ya eso ya estamos ahí estamos hablando de un tema más complejo pero cripto si llegas a una contradicción te equivocaste es como en matemáticas porque llegas a un resultado y no da hay que hacer la operación de nuevo algún paso de la ecuación hiciste mal eso vamos con el siguiente mándenselo a cripto los que lo tengan en el en el en el en el en el whatsapp o cosas así puedes comentar esto ya este es el último video porque son 10 para la 1 cuando este programa termina a las 1 de la mañana entonces este es el último video que vemos esto es de clinic pero esto no es video sorry cabros si no es video no al final tiene un video pero es más un artículo que un video chicos este es un programa de videos aquí respondemos videos este es épico por lo yo este es un programa de videos no de llamados había harto que se pusieron a llamar como locos pero me de llamados dicen este es un programa de videos ya y esperemos un poco nos vamos acabar con privilégios quer saber más este es muy bueno mira aquí arriba aquí mira dice envía tu video no me envía un audio no me envía un artículo no dice envíame un texto no dice llámame dice envía tu video entonces hay que saber seguir instrucciones simples chico y no porque yo sea su jefe o algo sino porque este es mi programa así que videos programa del domingo que dura 3 horas yo respondo videos analizo y respondo videos vamos a ver este que es cortito después vamos a trabajar vamos a dar algunos anuncios algunas cosas que son importantes de tratar para dejarlo irse a dormir en paz ya sin mi melodiosa y a veces violenta voz nos vamos acabar con privilégios quer saber más nos vamos privatizar todo va acabar que esa vagabundaje de sindicalista mandar y desmantar no estado déjeme ver si estoy tomando el subtítulo un poco esperemos ahora sí nos vamos acabar con privilégios quer saber más nos vamos privatizar todo va acabar que esa vagabundaje de sindicalista esa vagabundaje es como esa delincuencia vamos terminar con la delincuencia del sindicalista que manda sobre el estado mandar y desmantar no estado acabó esa palhaçada de nego mamando no dinero do impuesto do señor José y de Dona María ¿Faló? es eso mismo es você mismo es você mismo o macho es você de óculos por qué que se no vira de costa vira de costa macho atrás do vidro es fácil atrás do vidro es fácil me abriga contigo no es aquí de terno y gravata no yo voy acabar con tu privilégio yo voy acabar con tu privilégio se va a parar de mamar es eso mismo es eso mismo cadá los líderes sindical ahí levanta a mano quem es macho levanta a mano do líder sindical ahí quem es líder sindical ahí levanta a mano está com medo yo quiero ver me encarar ahí o líder sindical yo quiero pegar você yo quiero pegar você que toma o dinero dos trabajadores bando de vagabundo bando de vagabundo ah, ficou ofendidinho o que? gostaria de chamar a polícia militar gostaria de chamar a polícia militar que proteja o deputado eso 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 es todo así tenemos que ser él él es el ejemplo yo no soy como él me cuesta pero eso es lo correcto eso es lo correcto esa es la forma es ese hueón encarna el capitalismo revolucionario está es el embodiment del capitalismo revolucionario si bien no estoy de acuerdo no estamos de acuerdo con privatizar todo si con privatizar mucho de lo que hoy en día es público y si bien no estamos de acuerdo con el rollo este de no básicamente solo eso es lo único desacuerdo que tendríamos el tipo el tipo tiene la actitud correcta la actitud correcta no es es que privatizar es más eficiente soy paralelo 33 soy Johannes Kaiser soy Aurora Soberana soy la la Tere Marinovic el Villegas es que privatizar es más eficiente la economía funciona mejor está comprobado y hemos visto que con las economías más libres tienen un mejor rendimiento y genera más crecimiento para la gente esa no es la actitud no es puede tener más views en YouTube que yo sí pero no derrota a la izquierda lo que derrota a la izquierda es voy no quiero no pretendo no propongo voy a acabar con tu privilegio porque tú vives de la plata de los trabajadores honrado esa es la actitud esa es la actitud y por eso Bolsonaro derrota a la izquierda y nosotros no esa es la actitud la actitud correcta no es explicarle por qué es mejor sino demostrar que están mal que son malvados que son perversos no se trata de mostrar por qué sería mejor lo que nosotros proponemos sino de partir de la base de la condena de la inmoralidad del enemigo ese es el primer paso y el segundo paso es desafiar y no es un queremos proponemos o intentamos sino que es un vamos a hacerlo lo vamos a hacer no estamos pensando en hacerlo lo estamos proponiendo hacerlo no lo vamos a hacer lo vamos a hacer esa es la actitud y si no te gusta ven conchuto madre listo esa es la actitud correcta no hay otra no hay otra esa es la actitud ganadora esa es la que derrota la izquierda por eso la izquierda está la Tere tiene más visitas que yo Villegas tiene más visitas que yo Paralelo tiene más visitas que yo Yohanes tiene más visitas que yo y la izquierda está histérica conmigo porque saben que lo que yo digo es lo que los derrota esa es su perdición si yo si me si la gente de derecha despertara de su burguesismo a hueonao de su wikismo estúpido de su no puedo escuchar garabato vieron cuántos garabatos dijo ese hueón por lo menos cinco garabatos en un video de un minuto un ministro creo que era de Bolsonaro o sea si nosotros podemos sacarnos el burguesito huevón cómodo que se cree pituco que es arribista y la hueá mongólica quiero los milicos soy institucional y empezar a tener ese espíritu ese espíritu que tuvo él no es institucional a ustedes les parece que ese ministro o diputado o lo que sea es institucional no es revolucionario y ¿sabes qué es lo que pasó? que ese derechista que vimos ese derechista brasileño fue más revolucionario que los revolucionarios de la izquierda y los paseó por encima con su capacidad entonces él lo que hace es en vez de pasar a ser él el que defiende el sistema él tuvo una actitud anti-sistema ¿se acuerdan cuando hablamos de eso? ojalá que se acuerden él tuvo la actitud anti-sistema y lo que hace es tirar poner a todos estos líderes sindicales de izquierda en la única posición que les queda que es defender el sistema porque este hombre está atacando el sistema con un nivel de violencia y no estoy hablando de violencia física sino de violencia ideológica con un nivel de violencia ideológica que ataca el sistema es tan anti-sistema que a los otros no les queda otra posición más que retrotraverse la defensa del sistema eso es eso es una derecha con actitud revolucionaria y con actitud de pueblo tengo que ser más flaite menos pituco y desde mañana piensen ¿cómo puedo ser como ese brasileño? ¿cómo puedo ser como ese brasileño en mi vida política? mi vida política cotidiana en mi conversación con el comunista que tengo al lado pasado mañana ¿cómo puedo ser como él? y en vez de decirle no, yo creo que los privados funcionan mejor decirle vamos a privatizar todo y vaya a dejar de vivir a costa del resto punto varsugo nomás eso eso los quiero mucho vamos a pasar a unos par de anuncios cortos primero acá abajo están mis redes sociales y si ustedes me siguen en mis redes sociales les llegan todos los videos porque yo los subo a las redes sociales en Instagram no subo los videos pero anuncio va a haber live no sé qué y lo bueno en el Twitter subo todos los links video que se sube link al Instagram o sea el Twitter el Twitter tiene todos los links en el lado de acá está la cuenta root para que el canal funcione para que se puedan hacer cosas por ejemplo compré botellas de diluyente porque vamos a quemar otros carteres de izquierda esta semana tenemos varios en la mira que están en puentes en el bocho y que son grandes con lo cual generamos ese impacto cinematográfico que decía estamos quemando una cuestión que está en un puente la otra vez estaba muy oscuro y no quedó muy bueno el video el tipo que grabó tampoco fueron vendadas las instrucciones pero ese habría sido un buen golpe si hubiera quedado bien grabado vamos a intentarlo a lo nuevo no encuentro las latas de spray que compré pero compré las latas de spray de varios colores acá están latas de spray vamos a a rayar cosas a favor de carabineros a favor de la la constitución vigente etc lo muestro nomás para que después nos digan este buen se gastó la verdad en puta o lo que sea y va a ir cerrando tienen que mandarme un mensaje al whatsapp del canal que está acá arriba ya dándome su nombre y diciéndome si quieren participar si quieren estar en las listas de difusión del canal porque vienen las sierras de canales van a cerrar canales en todo youtube en todo youtube van a cerrarse canales porque vienen muchos cambios ahora con el nuevo apocalipsis que viene el día 12 de diciembre probablemente me cierren todos los canales porque cambian las reglas youtube puede cambiar unilateralmente las reglas con las reglas que tenemos hasta ahora es difícil que me lleguen a cerrar los canales pero no sabemos cómo van a ser las nuevas reglas y si las nuevas reglas lo permiten lo más probable es que me cierren todos los canales yo necesito tener listas de difusión de whatsapp que me permitan que si yo abro un nuevo canal o cualquier cosa así lleguen todos a suscribirse de que si yo abro un canal o de que si yo estoy con un canal chico que porque los otros están con strike o lo que sea yo voy a mandarle los links a eso e ir generando que no se pierda la comunicación entonces tenemos unas listas de difusión de whatsapp que son fundamentales entonces usted me manda me dice yo me llamo tanto y quiero estar en la lista de difusión de whatsapp hágalo me voy a demorar en meter la lista de difusión porque me llegó la otra vez mucha gente estuve metiéndolo lentamente y voy a seguir siendo lento no va a ser un proceso rápido otro anuncio los videos que usted llega que usted le llegue que usted tiene que usted tiene que usted sabe que son de lo que está pasando en chile de lo que está pasando en chile repito de lo que está pasando en chile sobre una pelea sobre una barricada sobre le están pegando un paco sobre que quemaron un supermercado sobre que saquearon algo usted me lo manda al mail capitalismo punto revolucionario arroba gmail punto com capitalismo punto revolucionario arroba gmail punto com porque yo lo voy a subir en mis canales estamos subiendo todo el material que nos llega excepto los videos que llegan repetidos y los que no tienen nada que ver como los de pichulas o los de otros países que más tenemos volvemos a la escena 4 tenemos un video en este canal que tiene una meta de visitas que ustedes tienen que conseguir y la meta de visitas que ustedes tienen que conseguir es de 11.000 y han estado bien flojos porque vamos en 2.700 este video va en 2.793 va en 2.800 11.000 tiene que llegar entonces ustedes tienen que ir a buscar este video que se llama que son los derechos humanos que está en el canal capreflive aquí está el link no sé si se ven las cosas no el link no se ve porque está esto bueno ahí está ahí está el link ahí está el nombre que son los derechos humanos este este video tiene que llegar a 11k ¿por qué tiene que llegar a 11k? porque el día que llegue este video a 11k bueno a 10.900 voy a hacer otro video producido como este con todo el nivel de producción con teatro con intervenciones de humor con guión con arte teoría etc y a ustedes les gustan estos videos que yo llevo dos y han sido muy celebrados pero si no los ve nadie para que crezca los voy a estar haciendo entonces la misión de ustedes es compartirlo compartirlo y no aburrirse póngalo todos los días en su muro de facebook por ejemplo oye ¿por qué compartiste todos los días? velo ve el video y compártelo tú también y así y vamos contagiando mándeselo a sus contactos de whatsapp este video a todos sus contactos de whatsapp haga una lista de difusión para mandar mis videos producidos para que alcancen las metas de audiencia para que podamos seguirlos haciendo va a llegar un momento en que las metas de audiencia se van a alcanzar solas yo tengo pensado que cada video tenga una meta de audiencia de mil auditores de mil espectadores más que el anterior llegamos a los 10.000 con el primero el segundo 11.000 el siguiente va a tener 12 esa es una es una es una función lineal digamos en términos de algebra si ustedes logran crear como 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 compartidores de contenido una función exponencial o o o o o o por el estilo vamos a tener vamos a vamos a hacer va a llegar un momento en que las 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 metas se van a alcanzar solas y no vamos a necesitar este trabajo de compartir pero a mi me parece importante que lo hagamos que nos disciplinemos nos hagamos responsables me gusta este contenido me parece importante para el país si no te gusta a ver si no te gusta mi contenido no te parece importante para el país no hagáis ni una wea pero si te parece importante que la gente vea estos videos teóricos sobre por ejemplo el capital la desigualdad etcétera o sobre por ejemplo los derechos humanos y sus distintas perspectivas a lo largo de la historia etcétera usted entonces tiene que hacerse responsable de de ese deseo y no le cuesta nada monta una lista de difusión en su en su en su whatsapp con toda la gente que usted cree que puede estar interesada incluso meta los que no meta a su amigo comunista que se puede enojar para que lo comparta con su amigo comunista y se junten a juntar rabia etcétera y entonces ahí usted agarra estos videos que son los más importantes y los comparte para que lleguen a las metas de difusión bien y con todos esos anuncios yo me voy despidiendo vamos a leer un poquito el chat mientras ponemos alguna canción interesante vamos a ver que es lo que dice el chat respecto de la dice Cap Rep Live ¿me permites tomar clips de estos lives y subirlos a Twitter YouTube y otros medios? sí tiene mi permiso siempre y cuando ponga el link de mi canal en alguna parte o algo por el estilo vamos a preguntar ¿qué quieren? ¿qué canción quieren? ¿qué canción quieren? Kile Mol me dice Tanax directo mano dura Pinochet apunta la cabeza bien por acá I need a Pinochet picante falso amor start up the rotos shake your chassis Daniel Espinosa me conquistó check your chassis check your chassis compadre me volviste loco aquí al final yo soy el que corta el queque estaba buscando sus cuestiones check your chassis check your chassis temazo medio tema check your chassis rock and roll music y por qué precoz contra y por qué precoz creo que es un factor contribuyente para nuestra juvenil delinquencia de hoy sé lo que lo hace para ti y sé lo que lo hace y lo que lo hace y lo que lo hace que lo hace que lo hace que lo hace baby let's talk about costume pleasure I can't get you everything you treasure I got lots of good love without measure let me lift your bonnet and shake your chassis race to the outskirts in the dust in the dust in the dirt in the dirt I lift that hair skin hopper 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 let me have a close look at your motor woo I think my friends will love the photo I've got something swell I want you to hold as well if you lift your bonnet and shake your chassis say you got lots of knock me in the hat oh what a woman holler 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 girl if you ever want to get back on this when you need some of me more than a kiss I'm gonna give you everything that you miss if you lift your bonnet and shake your chassis if you lift your bonnet and shake your chassis if you lift your bonnet and shake your chassis